Hola, buenas noches. Partimos con la jornada final de este curso que nos ha llevado por esta semana a ir haciendo un repaso o una revisión de algunos conceptos vinculados al tratamiento tanto para los que es potabilización como también para lo que es el tratamiento de aguas residuales. Antes de partir, quería consultarles, antes de revisar las respectivas respuestas a los casos que les envié en la mañana, si estaban entendibles en el sentido de cuál era el trasfondo del trabajo, que quiero en el fondo dejar ahí un par de minutos para que lo conversemos antes de comentarles cuáles fueron las, no la respuesta correcta, pero sí en el fondo cuáles fueron las experiencias que nosotros vivimos respecto a estos tres casos. No sé si alguien quiere comentar qué le pareció, si en el fondo se entendía cuál era el escenario, obviamente quedan todas situaciones donde hay que finalmente ver la creatividad en cierta forma o cómo aplicamos el criterio y la experiencia. Si alguien quiere opinar, ahí veo a Oscar que en el fondo levantó la mano. Oscar, no sé, coméntanos tu punto de vista respecto a esto. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias a todos. Bueno, sí he logrado enviarte, como te he mandado por mensaje, el trabajo. Quería hacer un hincapié justamente en el primer caso que nos has presentado, porque he vivido algo similar. Si bien no de las mismas características, pero lo viví de manera similar. Justo cuando estaba trabajando para una empresa farmacéutica, nosotros hacíamos la potabilización y la purificación de agua para medicamentos, a partir de agua de pozo. Entonces, lo chistoso era que en época de lluvias se me empezó a formar como materia orgánica en los tanques de almacenamiento de agua potable. Y eso nunca me pasaba porque justamente tenía inyección de ozono y aparte ponía cloro en el tranque homogenizador antes de ingreso a los tanques de almacenamiento. Entonces, lo que había estado pasando eran dos cosas. Uno, el químico. La degradación del hipoclorito de sodio, a diferencia del hipoclorito de calcio, es mucho más rápida por condiciones ambientales. Como es líquido, entonces pierde su concentración y era uno de los factores que nos estaba afectando. Bueno, se estaba echando la misma dosificación, pero con un químico mucho más diluido. Dos, o sea, fueron una serie de cosas. Dos, que la bomba dosificadora de cloro empezó a fallar y nadie se dio cuenta porque seguíamos escuchando el sonido de dosificación. El encargado, el técnico encargado, no ha hecho la verificación correcta de la dosificación de cloro. Entonces, estábamos metiendo agua de pozo directamente al tanque homogenizador. Y, bueno, con los químicos respectivos para la coagulación y folculación. Pero no estaba entrando cloro. Entonces, al momento de hacer la ozonificación, como ya había materia orgánica, entonces esta moría, obviamente. Pero se empezó a formar las capas de materia orgánica como, yo lo veía parecido a cuando es una sopa con mucha grasa y esta se empieza a enfriar. Como esa capa de grasa. Pero no era grasa, era como barro. Similar al barro. Oscuro. Ya. Y dio un odor fétido, de hecho. Y entonces tuvimos que parar producción. Se empezó a atacar paso a paso, que es lo que estaba pasando. Lo primero que pensamos es que la, justamente la generadora de ozono no estaba funcionando. Le hicimos hecho mantenimiento, sí estaba funcionando. Hemos verificado que la contaminación no había llegado hasta el tanque de agua desmineralizada. Y lo que estaba pasando, aparte de la falta de ozonoificación que se corrigió y seguíamos teniendo ese problema, es que nosotros teníamos una bomba. No era la misma que presentaste en el caso. Una booster. Pero era una bomba similar. Que lo que generaba era una contrapresión al pozo para extraer mucha más agua y hacer lo más rápido. La turbulencia hacía que el cloro se pierda también. Y no llegue al tanque de almacenamiento de homogenizador. Entonces se han hecho dos cosas. Primero, se ha cambiado la posición de la dosificación del cloro. Ya no se hacía a la salida de esta bomba, que es el caso que tú nos presentabas. Si no se hacía directamente al tanque de ecualizador. Y ya no se estaba haciendo... Bueno, se siguió haciendo con líquido, pero se tenía que hacer la modificación justamente antes de que yo me vaya de empezar a utilizar la gaseosa. Porque nos dijeron que en el estado gaseoso, el técnico que nos ofrecía este paquete, no había problema de la turbulencia. Y la verdad sí tenía sentido. Hemos hecho pruebas. Ya no había problemas. Tanto el líquido sí se presentaba este problema de la turbulencia y la rápida evaporación del cloro. Y lo segundo que hemos hecho era justamente reforzar el tanque de almacenamiento. Lo hemos ampliado para que tenga más tiempo de remanencia el cloro en el agua y de esta manera asegurar la eliminación de los organismos. He propuesto algo similar en el caso. Primero, tener un tanque de... Yo lo he llamado tanque de homogenización. Post-bomba, el booster o previo booster, donde entre el agua de pozo y tenga un mayor tiempo de remanencia del tema del cloro. y en ir más adelante y si es factible poder hacer una homogenificación de este tanque, que no es caro los generadores de ozono eléctricos, son relativamente económicos, y asegurar la inocuidad con unas lámparas UV, que a la vez la UV lo que hace es eliminar el remanente de ozono porque el ozono igual es corrosivo. Eliminar el remanente del ozono y de esta manera asegurar la inocuidad de la línea y para rematar y estar 100% seguros de que no iba a haber nada de bichos y hacer la inserción de gas cloro para hacer la inserción a la línea, a la red de distribución y de esta manera hacer controles de cloro remanente en los puntos de distribución de agua. Ese es el enfoque que le he dado. No sé si me explayó demasiado o cuál era el primer caso. De hecho, te iba a consultar respecto a esa experiencia que tuviste. ¿Cuánto demoraron en percatarse de que había una falla vinculada a la bomba de cloro o inclusiva a la calidad del hipoclorito de sodio? Lo habíamos conversado el otro día que el hipoclorito de sodio que te venden en el comercio al menos acá en nuestra realidad a 13-15% esa es como la pureza y que obviamente que se le agrada rápidamente y cuando tú tienes un estanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio no sé, más de 10 días la verdad puedes llegar a 8% por lo cual la parte de perder plata también en el fondo pierde la efectividad entonces un poco también lo que te pasó a ti y quería comentarte cuánto fue o sea consultarte cuánto fue lo que se demoraron ustedes en identificar desde que se dan cuenta de esta falla de acumulación de materia orgánica de olores también en el estanque hasta que detectan el problema mira que fueron horas por lo que es tan crítico el tema del agua en producción de medicamentos justamente se hacía lo que es almacenamiento de agua de mil y al iniciar cada jornada nosotros hacíamos un control completo del agua tanto físico químico como microbiológico y al haber indicios de crecimiento microbiológico que fue lo primero que lanzó control de calidad justamente lo primero que yo he hecho como operación porque estaba a cargo de toda la parte potablecina es decir rehaz los análisis porque es imposible lo que me estás diciendo era una acidificación plena en los tanques de almacenamiento de agua potable que eso no se podía dar y justamente ella me ha dicho hay indicios de crecimiento de microorganismos yo le he dicho eso no puede pasar de un fin de semana al otro porque ahí es el tiempo que duró fue viernes que se hizo el último control sábado o domingo la planta estaba parada pero tenía agua almacenada y lunes entramos y me aparecen sus problemas entonces se paró toda la producción de hecho se vació los tanques más bien tenía un sistema de vacío de tanques relativamente rápido y lo que hice fue bueno todo el equipo de ingeniería dejó todas sus funciones que éramos cuatro personas y los cuatro nos dedicamos a a encontrar esta falda entonces hemos hecho prueba y error en cada punto un análisis causa raíz rapidísimo de empezar a matar posibles causas el que propuso lo de cloro irónicamente era el técnico que tenía que hacer el control él nos dijo no será que la bomba de cloro está fallando pero está haciendo el control de la dosificación de cloro como había eso dice tu reporte porque tenía un reporte que llenarme cada día si funciona yo le daba un checklist para que me lo dé día a día y él me dice si así suena él se guiaba por el sonido claro tenía un técnico especializado tenía una persona que yo lo he ido capacitando también ha sido un error por confiarme en el hecho de que lo había capacitado bien parecer no no pero suena claro puede sonar pero no está dosificando entonces cuando he hecho la verificación he visto bueno el sello vacío de la bomba dosificadora estaba roto entonces no estaba dosificando eso lo verificó en la línea porque cuando el cloro líquido no dosifica lo que debe dosificar la misma manguera se empieza a secar y cuando no se empieza a secar la manguera se quebró se quebró y yo dije esto es de tiempo entonces se ha agarrado y yo retrocediendo y al momento de abrir el tanque de dosificación de cloro donde ponemos el químico no había olor y le dije así cuántas preparó el cloro me dijo no lo he preparado justamente el viernes antes de irnos para dejar todo listo dos días no es suficiente para que se evapore el cloro el detalle es que yo no tenía una dotación porque mayormente se vende por IBC el cloro al 10 y al 15% lo que yo hacía era hacer una división con la bandina comercial esto por tema logístico especialmente tema administrativo además que yo no podía tocar si bien yo he justificado el pedido de cloro en IBC me decían que yo no justificaba por el tamaño de la planta y me daba la bandina aún así la bandina que me dieron si estaba dentro de fecha de vencimiento el tema si el almacenamiento yo lo tenía en un ambiente cerró todos los químicos donde yo asumí que no tendría que haber pasado nada porque tenía un control de la temperatura ambiente pero al parecer en ese fin de semana justamente ha habido picos de calor en los que no se activó el aire ventilado del ambiente y eso lo pude identificar con el controlador de temperatura y resulta que no que había llegado hasta 28 30 grados dentro del ambiente un ambiente cerrado y eso ha generado que mi cloro se degrade rápidamente entonces la solución esa fue cambiar el químico yo les he dicho que íbamos a seguir teniendo este problema mientras usemos hipoclorito de sodio y hemos cambiado hipoclorito de calcio HTH justamente es una marca americana que nos llegó venden por tambores y con eso lo solucioné el cloro el tema de hacer la refacción al tanque de agua al tanque de homogenización que yo lo llamaba o de remanencia de agua clorada nace porque la planta tenía mucho tiempo de haber sido construida y nunca habían hecho mantenimiento aprovechando que estabas prácticamente vacía se ha hecho una inspección es la primera vez que vi esos equipos de ecografía si no estoy mal son unos equipos sonoros para demostrar la resistencia de las paredes y vimos que había ciertas hendiduras donde había restos de microorganismo entonces el microorganismo estaba naciendo en el tanque de homogenización de agua clorada entonces tuvimos que hacer una limpieza hacer prácticamente un recarpetado de todo el tanque toda una impermeabilización nueva y avanzamos al siguiente paso que fue el tema de los ozonos se cambió estas generaciones generadores de ozono por unos electronos ozonificadores que encontré portátiles justamente y se hizo la inserción de ozono por burujeo porque el otro era inyección directa a tanque no entraba directamente al agua sino hacía que el ambiente sea ozonificado en cambio con estos electro generadores de ozono hacía por burbujeo la inserción de ozono al agua entonces me aseguraba un mayor impacto de ozono y ahí implementamos el control de que se haga el control de concentración de ozono en el agua de los tanques de agua ozonificada se hizo el reforzamiento de lo que es las lámparas de UV hizo el cambio y se añadió una nueva unidad previo a DEMI y en DEMI lastimosamente esas veces no pude convencerlo al gerente con la osmosis inversa porque me dijo que era muy costoso y ahí manejaba un ciclo un sistema de intercambio iónico con resinas entonces bueno tuve que mantenerlo eso hablando con un compañero me comentó que ya lo cambiaron y están con las osmosis inversa que es mucho más rentable por eso yo le pedía que cambien claro obviamente y ahora están así y ahora están bien ahora están bien la última vez que hablé con este amigo me dijo que ya no han tenido ese problema otra vez pero que de mes en mes se dan la tarea justamente de hacer esto o sea de tomar una unidad y hacer todo lo que pueda salir mal o sea en un fin de semana y empezar a matar uno por uno ver que no no ocurra eso y reforzar la capacitación de tu personal operativo porque si bien un supervisor puede ver la parte de diseño y a macro el funcionamiento de una planta si tus operadores no están al tanto de por qué están haciendo las cosas que es el problema raíz o sea él no entendía por qué tenía que verificar lo del cloro por ejemplo entonces si ellos no entienden el por qué tienen que hacer las cosas si no les das herramientas como capacitación herramientas de trabajo y demás pues lastimosamente no estás haciendo un trabajo y eso nos hemos dado cuenta esa vez eso que tú has tocado Oscar eso que tú has tocado Oscar es sumamente clave y súper relevante y qué bueno que también lo hayas planteado en este caso tú con tu experiencia uno de los problemas que y por lo que veo también es transversal a nuestras realidades en forma paralela uno de los temas que tenemos nosotros acá en el sector sanitario entendiendo el sector sanitario que supuestamente el que está más avanzado dentro de lo que es el sector entre rural y urbano el sector sanitario establecido con empresas grandes que en el fondo no sé ACVAR SUES como se llama Iberdrola de ese tipo de grupos económicos Ontario que en el fondo son grupos grandes que tienen casi por así decirlo el monopolio que es del agua acá en Chile y llama la atención muy poderosamente y me suena muy similar al que tú estás planteando de la acción de control y operación de sistemas de tanta responsabilidad como son sobre todo el agua potable porque finalmente es un agua que vas a ingerir y vas a entrar a tu organismo por último las aguas residuales ya uno incluso hasta podría decir oye ¿sabes qué? quedó una embarrada operacional pero ya hay un potencial impacto en la fauna y flora pero cuando hablamos de agua potable estamos hablando del riesgo de la salud de la población y uno de los temas que se da es este de que en el fondo el operador hace el trabajo mecánicamente y ahí donde también hay un mea culpa que hay que hacer en quienes hemos estado a cargo de la supervisión o a cargo de lo que es la gestión operativa porque el operador sabe como tú bien planteabas hay que medir cloro hay que preparar la solución de cloro todos los días hay que ir a medir el pH de la solución pero él no tiene idea cómo interpretar datos él simplemente llena datos llena planillas llena planillas y no tiene ninguna retroalimentación y muchas personas que incluso trabajan en el agua potable que es como lo más antiguo dentro del ciclo sanitario son gente que en el fondo se crió o se formó en la escuela del agua a punta de prueba y error entonces claro lo que tú planteas es clave o sea el personal tiene que estar constantemente reforzándose en cuanto a los conocimientos pero principalmente saber si está midiendo cloro por qué lo está midiendo y qué resultados puede tener y qué al menos hacer en cada uno de los aspectos de los resultados que tenga obviamente siempre con un tema de supervisión o sea tú tampoco puedes desligarte de la operatividad en base a una capacitación pero sí obviamente al menos tener la capacidad de entender que si me da un pH que está por ejemplo bajo 5 en la línea de entrada de agua a la red de distribución chuta ese valor no me cuadra con la lógica y algo puede estar pasando eso es lo que en el fondo de repente está leve todavía al menos yo lo que he vivido acá es operadores que en el fondo pueden ser muy capaces pero también hay un recelo o un celo profesional o una desconfianza en el sentido de entregarle más herramientas de conocimiento de lo mismo que ocurre en las plantas de depuradoras que en el fondo el sector industrial como que lo tiene más abordado porque el sector industrial como produce un producto final que más encima tiene reintegro de recursos económicos la verdad hay como que le colocan un poquito más de seguimiento o un poquito más de recursos pero en el sector como te digo de aguas residuales urbanas y agua potable creo que uno de los temas que siempre está al debe es el tema de cambiar el chip de la operación mecánica simplemente de ejecutar de ser un ejecutante a también ser un ejecutante y en cierta forma un analista de estos resultados porque el operador finalmente son tus ojos y cuando tienes una planta de tratamiento a cargo o una planta de agua potable por lo general por un tema de optimización de costos tú no tienes una planta a cargo o sea cuando a ti te contratan como ingeniero o como encargado de un área y obviamente que estás obviamente pagando a un profesional de conocimiento por lo general te entregan 6, 7, 8 de hecho en algún momento yo tuve 7 instalaciones de operación de lobos activados 7 en paralelo y con suerte alcanzabas a ver en el día a día una o dos plantas bien y muchas veces no alcanzabas ni siquiera a analizar los datos pero eso era porque también generabas un círculo vicioso en el sentido de que no le enseñabas a los operadores a un poco interpretar información o sea el fondo del operador simplemente tú le decías abre la válvula de purga recircula o incluso le decías recircula tanto pero él recirculaba mecánicamente él sabía que colocaba el variador de frecuencia a tope o al mínimo o en velocidad media pero él no tenía idea por qué y finalmente generas otro problema que es la desmotivación porque el operador se da cuenta de que tú no lo consideras para ningún tipo de resolución de conflicto entonces lo que tú planteas sabes que me queda me genera obviamente que totalmente coherencia con lo que uno vive en el día a día porque yo pensaba que era de uno solamente de nosotros pero me parece que en el fondo es un tema bastante transversal como se llama interesante el caso alguien más que en el fondo quiera comentar respecto a la tarea o a cualquiera de los casos que vimos de las tareas como para poder discutirlo y analizarlo dejo abierto el micrófono bueno retomamos entonces la actividad de lo que nos queda para avanzar con el curso ya después podemos retomar nuevamente algún otro análisis respecto a lo que estuvimos viendo en estos casos a analizar bueno el temario de hoy día centralmente nos vamos a enfocar a lo que es el tratamiento tipo terciario que ya es el tratamiento avanzado o de fino ya y finalmente la idea es poder comentar o visualizar algunas experiencias de reutilización de aguas depuradas a nivel mundial este es un tema que la verdad hoy día se utiliza vamos a ver experiencias que en el fondo son bien interesantes y se van a dar cuenta obviamente de lo que yo les comentaba que hoy día el tema de aguas residuales depuradas es una vía o una alternativa que tiene que ir de la mano con todo lo que estamos viendo hoy día del estrés hídrico de la crisis de la crisis climática global de este cambio climático en la cual obviamente de una u otra forma ya sea en forma preventiva o bueno a esta altura es difícil hablar de preventivo pero en el fondo todavía estamos a tiempo de poder tomar algún tipo de acción que permita mitigar los efectos o los impactos finalmente que perjudican a todo el ecosistema incluidos nosotros como parte de ellos la reutilización de aguas depuradas o de aguas tratadas es un tema que obviamente se ha desarrollado en el mundo para distintos rubros y de hecho es un tema que lo vamos a ver en la parte final con algunos casos principalmente de algunos países que ya tienen experiencia y que en el fondo quién sabe si en el fondo en algún momento vamos a poder tener ya un porcentaje de reciclado de aguas o reutilización de aguas mucho mayor de lo que tenemos hoy en día en nuestras realidades locales entonces tratamiento terciario la utilización de aguas depuradas y análisis de casos no obstante eso vamos a retomar unas pequeñas cosas que en el fondo ayer comentábamos en la parte final del curso principalmente el interés que manifestaron abiertamente por filtros percoladores y como se llama y sobre todo lo que es en específico algunos aspectos vinculados con la biopelícula bueno ayer vimos los filtros percoladores un poco desarrollamos esa línea y habíamos haciendo un resumen habíamos dicho de que en el fondo son sistemas donde a diferencia de otros procesos que habíamos visto como las lagunes los lodos activados en estos sistemas de filtros percoladores lo que nosotros tenemos es una estructura que en el fondo cuenta con un material de empaque que es esto de color negro que ustedes pueden ver esta diapositiva esquemática en donde se aplica a través de estos brazos hidráulicos se realiza la aplicación del agua residual como un riego sobre todo lo que tiene material de empaque y estos materiales materiales de empaque van desde como pueden ver acá desde piedra que es como lo más simple plásticos de flujo vertical tenemos plásticos de flujo transversal y otro tipo de estructuras el mercado obviamente da para mucho y tenemos inclusive estas que son de tipo esférica entonces lo que tenemos en el filtro percolador como ya hemos dicho ayer esto no es nada nuevo sino que estamos usando un periodo repaso para esta etapa o este proceso en lo que tenemos la aplicación de un riego sobre este lecho de empaque que en el fondo posteriormente genera un drenaje y se recolecta el agua tratada en el fondo para la siguiente etapa ya sea la etapa de sedimentación o otro tipo de proceso complementario y habíamos comentado de que la clave del proceso era entregar las condiciones para la formación de la biopelícula que es el sistema como crecen los microorganismos en estos procesos que crecen sobre una superficie que en este caso se desarrollan sobre lo que es el lecho de empaque habíamos dicho que una de las desventajas y yo creo que uno de los problemas principales que tienen estos lechos de estos filtros percoladores perdón son la generación de moscas y la formación de gusanos o la llegada de gusanos que se van formando producto de estos mismos moscos mosquitos y otros insectos que en el fondo se van generando o van depositándose en la superficie y entre las líneas de percolado de drenaje producto de que obviamente lo que tenemos acá es una aplicación de un agua con contaminantes con agentes contaminantes y que además de eso como está expuesto a la interperie esto genera que el filtro drena el agua mejor dicho el agua residual drena y mantiene el filtro seco que genera obviamente las condiciones propicias para algún tipo de proliferación de vectores por ese lado yo creo que es uno de los puntos más críticos que tienen estos procesos de filtrado y bueno dentro de lo que se había planteado como un poco de generar un análisis un poquito más detallado está vinculado al tema de la biopelícula que en el fondo es esta lámina que va formándose sobre el filtro percolador y que en el fondo es el encargado de generar las condiciones de colonias de racteas para poder realizar el trabajo de lo que es la declaración o la transformación de la teoría orgánica en los compuestos finales que son como habíamos dicho en condiciones aerólicas de otros y agua dentro de lo que pude averiguar o complementar a lo que teníamos ayer porque realmente hay muchas teorías vinculadas a lo que es la estructura o cómo opera la biopelícula una de las que encontré con mayor información establece precisamente que esta formación de esta biopelícula que se va generando en forma autónoma sobre el lecho a medida que se va iniciando la operación se distinguen las siguientes etapas o pasos primero es el acondicionamiento del medio de soporte al absorberse moléculas orgánicas sobre la superficie eso es la primera etapa como la de donde yo genero las condiciones propias o propicias para que en el fondo llegue finalmente a colonizar este grupo de bacterias posteriormente la segunda etapa que viene es el transporte de células microbianas desde el seno del agua hasta el medio de soporte acondicionado y eso obviamente se genera a través de lo que es la operatividad misma de lo que es el sistema de distribución hidráulico posteriormente parte de las células que llegan al soporte son absorbidas a él por un tiempo limitado separándose a través de un proceso de absorción y posteriormente a través de una absorción reversible y estos procesos finalmente se producen por la fuerza cortante del fluido influyendo también otros factores físicos químicos y biológicos en el fondo lo que estaba diciendo este punto es que una forma de controlar y de hecho lo habíamos planteado ayer en la diapositiva una de las formas de control del espesor de la película que es uno de los temas más complejos en los sistemas de filtros percoladores o en general de los filtros con crecimiento fijo es el controlar el espesor de la película de microorganismos y uno de los temas es precisamente que hablábamos ayer y que ratifica un poco este punto es que la misma carga hidráulica que se aplica es también en cierta forma un sistema de entre comillas de pulido que permite bajo ciertas condiciones poder generar el barrido de esta película para generar obviamente que se mantenga siempre una condición óptima de espesado me refiero de espesor me refiero una parte de las células absorbidas quedan inmovilizadas permanentemente y en el fondo son parte de lo que generan la colonia fija o la que finalmente genera como el punto de anclaje a la estructura de soporte hay que recordar que en el fondo esto es un biofilm que en el fondo hay una estructura que se va fijando sobre la superficie y es la que se adhiere fuertemente es como la que coloniza finalmente y es la que genera el puente de unión entre lo que es el contacto con el agua residual y el medio de soporte para que todo lo que es el biofilm que se forma a partir de esta unidad base se mantenga en equilibrio y permita la degradación de las aguas que vienen con agentes contaminantes que en este caso recordemos siempre que son el sustrato o la comida de estos procesos posteriormente las células absorbidas irreversibles crecen a expensas del sustrato y del agua incrementando así su número de células en la biopelícula a su vez las células pueden también producir o formar cantidades significativas de productos excretando algunos de ellos como por ejemplo sustancias poliméricas que finalmente las tenemos que entender o poliméricas extracelulares que tenemos que entender las que son finalmente como azúcares que permiten la adherencia hacia las superficies yo no sé si alguno ha tenido esa experiencia pero puede sonar un poquito incluso como asquerosa pero yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de tomar con sus manos el agua de un sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo secundario con microorganismos yo lo he hecho la verdad y la verdad cuando uno toca al simple tacto cuando está concentrado el licor cuando tenemos obviamente un crecimiento de microorganismos la película es jabonosa y eso justamente explica un poco este punto 5 que es lo que les comentaba que en el sentido de que la formación de esta biopelícula va generando como se llaman sustancias poliméricas extracelulares que en el fondo no simple son azúcares que en el fondo van adhiriéndose a la superficie es más una analogía que es totalmente válida y que un poco explica estos procesos hay que recordar en cierta forma de que estos procesos que son de tratamientos biológicos no son nada que hemos inventado así como debajo de la manga como un mago debajo del sombrero estos son procesos que ocurren en forma natural y espontánea en la naturaleza en los ecosistemas y que en el fondo nosotros lo que hemos hecho es identificar aquellas variables que controlan estos procesos naturales y las hemos confinado a unidades que en el fondo son controladas que son los reactores el mejor ejemplo es cuando ustedes van a cualquier cuerpo de agua en el verano estamos hablando del verano cuando uno va a descansar o en el fondo va a reclacionarse o algunos que van a pescar si uno pisa con el pie descalzo uno se da cuenta cuando uno pisa bajo el espejo de agua de cualquier cuerpo de agua y uno se da cuenta que cuando pisa una piedra muchas veces uno se resbala y esa situación ocurre porque esa piedra en el fondo que está bajo el lecho del río que está bajo la cota del río presenta la formación de películas de microorganismos y esa sensación de jabonosa o resbalosa es precisamente por la colonización de microorganismos que en el fondo se adhieren con estos productos que en el fondo botan ellos por parte de su metabolismo para derices que son finalmente azúcares y lo hacen ¿para qué motivo? porque en el fondo se fijan fuertemente a esta superficie y desde esa posición comienzan a degradar lo que viene en materia orgánica o otros elementos como también bacterias libres que vienen en el cuerpo de agua no estamos hablando de un cuerpo contaminado estamos hablando de un cuerpo de agua común y sin este cualquier cuerpo de agua uno pisa una piedra bajo el río y en más de alguna ocasión te vas a encontrar con una piedra que está resbalosa y eso es porque está colonizada por microorganismos que están también incorporando materia externa como alimento que viene por el mismo flujo del cuerpo de agua ¿ya? aquí es exactamente el mismo formato solamente aquí estamos llevándolo a una condición de control y de donde hemos identificado sus variables de operación y de cómo se desarrolla ¿ya? entonces cuando hablamos de estas excretas o estos productos poliméricos que en el fondo secretan las bacterias cuando van a adherirse a esta película son netamente azúcares que sirven para adherencia ¿ya? y por eso justamente este aspecto jabonoso ¿ya? entonces la la sigue mismo como se van formando la biopelícula aumenta mediante el metabolismo microbiano a expensas del sustrato del agua ¿ya? con lo que decía habiendo comida yo voy en el fondo generando una condición porque obviamente encuentro un ambiente propicio tengo comida tengo temperatura tengo las condiciones de pH por lo cual en el fondo y tengo un medio soporte por lo cual yo me adhiero a ese sector o a esa zona y comienzo a generar mi micro ecosistema punto 6 adhesión de células microbianas y material particulado a la biopelícula que es un tema de atrapamiento que yo les decía lo que es la captura o cómo viven finalmente y posteriormente la separación de partes o porciones de la biopelícula que vuelven al agua que esa es la que nosotros entendemos que es el lodo que finalmente vamos a tener que separar en el decantador posteriormente en la etapa de lo que es la reacción esta separación puede ser debida al esfuerzo cortante producido por el movimiento del fluido esto quiere decir que en el mismo lo que yo les comentaba el mismo brazo hidráulico al ir alimentando o regando el lecho va generando con el continuo pasar del agua va generando obviamente la rotura o el desprendimiento de una porción de esta biopelícula obviamente que la biopelícula a medida que se va engrosando también va perdiendo la adherencia de las capas exteriores respecto a las capas más interiores cuando hablo de las capas más interiores me refiero a las que están más adheridas al soporte y cuando hablo de las capas exteriores me refiero a las que están más adheridas en contacto directo con el agua residual entonces cuando hay un espesor que se genera porque obviamente como cualquier sistema vivo van degradando materia orgánica van reproduciéndose estas bacterias dentro de esa misma biopelícula van generando obviamente un espesor un aumento de la población y en algún momento esta distancia que se genera entre la parte basal y el extremo genera de que se generan puntos de menor obligación por así decirlo de menor unión o de menos fuerza en la unión de estas estructuras y el constante riego producto del agua más otras componentes que en el fondo vienen dentro de lo que es la condición ambiental generan el desprendimiento en esos puntos que son como entre comillas más débiles y generan que este lodo se vaya a hacer la siguiente etapa generando que vuelva o continúe el ciclo asociado a la producción de nueva biomasa y así sucesivamente se va generando un equilibrio en la cual vamos generando biomasa se va desprendiendo y vuelve a colonizarse ¿ya? pero todo está condicionado obviamente al proceso también del brazo hidráulico cuando va asperjando o va regando la superficie más en el fondo lo que es el espesor del mismo biofilm que se va generando por acción de la materia orgánica que es degradada ¿ya? entonces tenemos un proceso de erosión que está generado por lo que es el brazo por el riego a través de lo que son los brazos hidráulicos que van regando el lecho a la acción mecánica de otras partículas que chocan contra la biopelícula que en el fondo es un proceso de abrasión recuerden que en el fondo hay que considerar que cualquier partícula que ingrese dentro del brazo de distribución desde el micromundo de las bacterias en el fondo es como que les cayera un meteorito sobre sus cabezas ¿ya? haciendo como para hacer una analogía bien exagerada pero para entender un poco que el micromundo hay que entender esto desde el micromundo que tienen las bacterias ¿ya? y el desprendimiento de la capa de biopelícula que es un desprendimiento masivo debido a la pérdida de cohesión o de adherencia de la biopelícula que comentaba yo anteriormente va perdiendo fuerza a medida que va engrosándose y eso obviamente genera de que estas fuerzas de corte más los impactos de las partículas y además de eso mismo la pérdida de la unión o del enlace entre la parte más exterior y más interior va generando puntos débiles donde precisamente se conjugan estas tres variables más otras y genera el desprendimiento de parte de lo que es el biofil la composición de la biopelícula son células inmovilizadas en un medio soporte que están embebidas en una matriz de polímeros orgánicos que son estas azúcares que le generan el aspecto jabonoso o la sensación de jabonoso y en el fondo que permite adherirse a esta estructura y son de origen microbiano principalmente son azúcares y con una fracción significativa de sustancias abióticas o inorgánicas unidas por la matriz biótica en el fondo es un ecosistema completo y como cualquier ecosistema está compuesto por elementos bióticos de elementos bióticos de forma general en un sistema de biopelículas se pueden diferenciar cuatro partes el soporte la biopelícula la capa líquida y los gases que se van formando y a su vez en la película se pueden diferenciar dos capas que es la biopelícula de base la que está más al fondo y la capa superficial que es la que está finalmente siendo como el centro de reacciones porque recordemos que a medida que vamos engrosando el biofil lo que van finalmente como haciendo el trabajo más duro son los que están en el sector más exterior porque son los que están degradando la materia orgánica los que están en la parte más adheridos a la base son los que en el fondo están recibiendo como los procesos más degradados más ya hidrolizados si lo queremos ver desde ese punto de vista ¿ya? la base de la biopelícula está formada por una acumulación de células y de estructura bien definida la capa superficial constituye la transición entre la biopelícula y el ambiente externo no acuático obviamente que es este caso para lo que está definido este proceso y el grosor de estas zonas depende tanto de las condiciones hidrodinámicas que es lo que yo les comentaba respecto a lo que es el brazo hidráulico y la aplicación de este riego como de las especies microbiales también que colonizan el material de soporte ¿ya? obviamente y aquí hay que tener también consideración bajo una condición normal de operaciones donde tenemos condiciones apropiadas y equilibradas el proceso radica en esto en una adherencia va formando una capa que va engrosando por un tema de reproducción de esta bacteria o estos microorganismos y como va perdiendo cohesión y más encima los golpes que ya lo hemos visto golpes hidráulicos también de material particulado y también la pérdida de fuerza entre las conexiones internas se desprende una fracción que es recuperada posteriormente o es separada posteriormente en el sedimentador secundario eso es una condición normal esto no hay que confundirlo cuando tenemos un desprendimiento masivo que esto puede estar generado por problemas operacionales o por problemas y o alteraciones en la calidad del agua que viene entrando pongamos por ejemplo el caso de un pulso hidráulico que en el fondo va a generar un problema obviamente en la distribución homogénea del agua a tratar o que en el fondo venga algún elemento inhibidor o tóxico que pueda generar una mortandad y desprendimiento obviamente de todo lo que es la biopelícula esos son otros aspectos que están vinculados a fallas operacionales o alteraciones acá estamos hablando de que este formato o esta teoría de cómo funciona la biopelícula y cómo se equilibra entre el espesor y posteriormente la nueva formación o nueva colonización de la estructura se basa en condiciones normales deseadas que es lo que permite a nosotros tener un equilibrio en el sistema dentro de lo que es la composición dice que una película consiste en células inmovilizadas en un medio de soporte bebidas en una materia perdón esto ya lo habíamos dicho se repite esta diapositiva acá tenemos un poco lo que yo les comentaba tenemos el medio de soporte que es el plástico piedra o como quieran ustedes denominarlo tenemos la biopelícula base que en el fondo es la que está estructurada sobre el soporte que es el funcionamiento obviamente y tenemos la capa más superficial que en el fondo es la que está directamente expuesta al ambiente externo al ambiente por así decirlo agresivo que tiene obviamente esta agua residual que finalmente es el alimento debido a que el tiempo de estancia de los microorganismos en las biopelículas no es una variable de control de este tipo de procesos y que está en general puede ser muy elevado porque va a depender de estos factores que dijimos anteriormente carga hidráulica concentración de sólidos y también en el fondo la pérdida de la cohesión pueden coexistir muchas especies de microorganismos inclusive microorganismos como caracoles insectos y en el fondo otros que en el fondo son de como se llama de clasificación microbiológica ¿ya? eso en términos como de entender un poco lo que es la estructura de la biopelícula cómo se forma y cuáles son los aspectos que en el fondo influyen en su formación y destrucción obviamente o más que destrucción perdón en su desprendimiento y o renovación las biopelículas en el fondo están formadas por un mix de bacterias o de microorganismos tanto microorganismos como también algunos protozoarios y otros macroelementos tenemos por ejemplo las acrobobacterium alcalígenes flavobacterium las oglia y también obviamente como cualquier proceso biológico como yo les comentaba ayer todos los sistemas vivos de aguas residuales tienen filamentosas eso también hay que tenerlo en consideración no hay que tener un temor a que en el fondo nos digan tu reactor o tu proceso tiene filamentosas son parte de las poblaciones que siempre van a estar presentes lo que dijimos ayer y que eso hay que recalcarlo es que no puede ocurrir que las filamentosas sean las bacterias o las poblaciones predominantes porque ahí se nos transforma en un problema entonces tenemos estas filamentosas que dentro de los géneros está la esparotilus y también tenemos algunas bacterias que son nitrificantes que también tenemos dentro del proceso que transforman finalmente el nitrógeno orgánico y el amoníacal en nitritos y nitratos posteriormente de acuerdo a la disposición y el consumo de oxígeno las bacterias del tipo autótrofas también se organizan en el fondo y las heterótrofas en la superficie y tiene lógica porque las heterótrofas captan el carbono directamente desde la materia que viene entrando la materia orgánica y obviamente por eso se ubican físicamente en la capa más exterior en el caso de los protozoos también que se generan en estos sistemas por el tema obviamente de estos crecimientos de biopelículas contribuyen al funcionamiento adecuado del proceso y a producir la clarificación del efluente mediante también depredación que lo comentábamos ayer que ocurría en todos los sistemas vivos cuando tienen un tiempo de residencia muy alto aquí ocurre el mismo fenómeno tenemos protozoos que en el fondo ayudan un poco el pulido que desde el punto de vista del micromundo que yo les decía los protozoos son como los grandes depredadores de bacterias tenemos también los hongos que producen más biomasa a igualdad de eliminación de sustrato y pueden producir bloqueos en el tránsito del agua a través de sus ramificaciones hay que ver qué tipo de hongos son y hay que ver si en el fondo estas hifas que en el fondo se pueden ir generando pueden generar algún tipo de alteración en el drenaje libre a través de los espacios que tiene este material de empaque y también tenemos la probabilidad de encontrar algas que pueden captar nitrógeno obviamente y minerales del agua residual así como también suministrar oxígeno al medio en caso de hacer fotosíntesis ahí tenemos algunas imágenes o sea tenemos una imagen vinculada a un lecho filtrante después que está seco obviamente después de creo que tenía como 5 o 10 años de operación claramente es un micromundo en donde existen todo este tipo de organismos y dentro de las características físicas de lo que son los lechos filtrantes tenemos que la densidad de las biopelículas varía desde valores tan más como 10 kilos por metro cúbico hasta valores de 105 kilos por metro cúbico esas son las densidades de las biopelículas esas son las concentraciones siendo todavía mayor la variación si se analiza la densidad por capas dentro de la biopelícula que puede ir desde 8 hasta 147 kilos por metro cúbico esa es en el fondo la densidad que viene de microorganismos en función de la ubicación en la estructura de la biopelícula de las distintas poblaciones los espesores de la biopelícula pueden variar notablemente y se pueden encontrar biopelículas con espesores en un rango muy amplio desde prácticamente el tamaño de las células de 1 a 10 milímetros en una biopelícula de formación hasta más de 30 milímetros que estamos hablando que son 3 centímetros de espesor en procesos de biopelículas de tipo aeróbicos los valores normales oscilan entre los 100 milímetros que estamos hablando los 10 centímetros que son biopelículas nitrificantes donde habíamos dicho de que las bacterias nitrificantes se ubican en el interior y en la parte más interior más adosadas hacia la pared del filtrante y las que en el fondo son bacterias nitrificantes que se ubican en la parte más exterior hasta 2 a 5 milímetros que son las biopelículas heterótrofas de alta carga el espesor va a depender de la carga orgánica aplicada que es un parámetro importantísimo obviamente porque el que va a condicionar el tratamiento nuestro sistema de tratamiento del esfuerzo cortante al que está sometida del tipo de sustrato o tipos de microorganismos el pH la temperatura la resistencia a la biopelícula que eso va a ser una propiedad de la calidad del material que va a desechar o que va expeler el sistema de la biopelícula los microorganismos para ver que tan resistente o tan adherido se encuentra al soporte es una parte de la biopelícula pero va a depender obviamente de la calidad del proceso la rugosidad también del soporte y la edad de la biopelícula que finalmente es como el homólogo de la edad de los lodos ya un poco el funcionamiento de la biopelícula si se dan cuenta la imagen es bastante ilustrativa y resume bastante todo lo que está en la parte escrita tenemos el seno del agua donde tenemos obviamente el sistema con mayor nivel de oxigenación y tenemos el sustrato tenemos la capa líquida estancada que en el fondo es como la interfase que se encuentra en la parte superior del biofilm y que en el fondo aquí es donde comienza a generarse la transferencia de lo que es el alimento y tenemos la capa activa aeróbica que en el fondo yo les comentaba que es la zona donde tiene toda la actividad principalmente de las bacterias que son las más por así decirlo más nuevas más jóvenes porque son las que se van formando posteriormente recuerden que estos sistemas crecen o van empezándose por razones lógicas desde donde está el soporte hacia el seno del flujo por lo cual las bacterias más nuevas las que en el fondo son más ávidas más activas se encuentran en la parte exterior que son las que hacen el trabajo más complejo y posteriormente ya cuando tenemos más hacia el soporte nos encontramos con una zona ya de tipo anaeróbica producto obviamente de la menor difusión de oxígeno hacia esta zona más interior y eso es parte también de lo que genera la rotura o el debilitamiento de la cohesión entre una capa y otra y genera obviamente el desprendimiento de esta zona para posteriormente volver a regenerarse ya para que la biopelícula elimine el sustrato del agua residual tanto esta como el oxígeno tienen que acceder al lugar donde se va a realizar la reacción biológica eso es claro obviamente tenemos que tener el contacto entre lo que es quien va a generar quien va a hacer el alimento y quien está a cargo de degradarlo o de consumirlo ya que es donde se encuentran los microorganismos al interior de la biopelícula esta es la biopelícula de tipo base tanto en el transporte de sustrato como de oxígeno desde el seno del agua es decir desde la parte exterior hacia el interior debe atravesar una capa líquida pegada a la superficie que es esta la de transferencia y difundirse hacia el interior de la biopelícula como consecuencia de la disminución de sus concentraciones en el interior debido al consumo esto es lo que se genera hacia la parte de adentro ambos fenómenos de transporte es decir la transferencia y la difusión suelen limitar la capacidad máxima de utilización de sustrato por las biopelículas porque finalmente son los que consumen la mayor parte y son los que hacen el mayor trabajo de estos procesos y si se analizan las concentraciones del sustrato y del oxígeno en profundidad en la biopelícula es decir desde el seno del líquido hacia el soporte se puede ver que estas disminuyen y tienen lógica desde el seno del líquido primero en la capa líquida estancada y después en el interior de la biopelícula si uno de los dos reactores desaparece la capa más profunda no será activa y surge sin concepto de capa activa para dominar dicha capa superficial este en el fondo es una si bien es bastante extenso la explicación que un poco busca responder a la consulta de cómo funciona la biopelícula este esquema obviamente que ilustra de muy buena forma en forma muy ilustrativa cómo es el proceso y cómo se genera desde lo que es la parte exterior como yo les decía hasta la estructura de soporte y donde obviamente tenemos lo que es la población de microorganismos más de alta edad o de mayor permanencia en la parte basal y hacia la zona exterior que es la que está finalmente en contacto con la capa líquida estancada y por sí mismo con el seno del flujo se encuentra la capa de microorganismos de poblaciones microbianas más nueva cuando el oxígeno en el que desaparece en el interior de la biopelícula se me correctó cuando es el oxígeno el que desaparece en el interior de la biopelícula se producen fenómenos anóxicos que en el fondo es porque no llega hasta el fondo y no es capturado por las bacterias que se encuentran más hacia el interior por lo cual en el fondo se va generando una condición de anaerobiosis producto de que en el fondo no hay transferencia y es consumido el oxígeno en las partes superficiales las que están más hacia el sector del paso del agua residual y esto ocurre tanto en caso como cuando llega a ser muy pequeña la concentración del sustrato que también se puede llegar a producir disminución de la cohesión es decir no hay suficiente comida por lo cual tampoco hay un metabolismo muy completo y eso genera obviamente que las sustancias que genera el microorganismo para seguir o mantener la adherencia a la pared obviamente también se van debilitando y generan obviamente desprendimientos masivos de la biopelícula si se dan cuenta esto es lo que yo les comentaba que esto ya son fallas operacionales acá están hablando o fallas en las condiciones de tratamiento acá estamos hablando cuando el oxígeno no alcanza a llegar o cuando tenemos concentraciones de sustrato muy bajas eso impide un adecuado metabolismo como yo les comentaba menos liberación de productos discretas vinculados al metabolismo microbiano y eso es menos adherencia y finalmente genera que el biofin se vaya desprendiendo en mayor cantidad de lo que uno esperaría en una condición de equilibrio el aporte de oxígeno se puede hacer inclusive en forma artificial inclusive de hecho encontré por ahí información donde habla de que en aquellos casos donde el oxígeno sea un factor limitante se puede generar también a través de una inyección de ciertos de ciertas cantidades de oxígeno a través de lo que es el empaque para generar obviamente la oxigenación y la degradación aerobia de la biopelícula hacia lo que es la materia contaminante ¿ya? el aporte de oxígeno a la biopelícula puede realizarse desde el oxígeno disuelto del seno del agua fenómeno controlado por la transferencia es decir cómo va pasando el oxígeno a través de las distintas capas del biofilm turbulencia o bien directamente desde el aire esto al entrar en contacto con la biopelícula fenómeno que se denomina transferencia biológica y que bajo ciertas circunstancias pueden ser muy superiores al primero 5 a 20 veces ¿qué ventajas tienen los sistemas de biopelícula? pues un poco resumiendo lo que vimos el día de ayer permite el desarrollo de microorganismos de crecimiento específico metanogénicos nitrificantes son menos susceptibles a cargas variables o intermitentes pues igual tienen sus ciertos riesgos obviamente indicados para tamaños de reactor pequeños menos sensibles a bajas temperaturas mayor resistencia frente a agentes tóxicos bajo rendimiento de la instalación bajo mantenimiento de la instalación fácil explotación rapidez de arranque tolerancia a la aparición de temperatura recirculación de fangos no es necesario recuerden que lo que aquí hacíamos es la recirculación del efluente pero no es recirculación de fangos buen rendimiento energético y menor producción de fangos obviamente por este proceso que es un crecimiento no hay una purga diaria como en el caso o no hay una cinética que sea más rápida que genere mayor también producción de fangos ya recuerden que es una transformación de la biopileta y que es la ventaja que tiene estos sistemas incontrolabilidad de la biopileta presente esto es que lo que tiene en todos la de cómo controlar la placa de fangos y el diopil si es el acondicionante es un parámetro que el fondo no tiene la impulsión límite de la plaza de depuración obviamente y el tratamiento de medio de soporte producto de algún tipo de sólido o producto también de depredimiento de algún tipo de macroorganismo que el fondo puede generar alteraciones en el circuito hidratónico el tema vinculado a a lo que queríamos revisar de ayer que plantearon respecto a las biopiletas en términos bien resumidos estos sistemas la verdad van creciendo independiente dentro de lo que es el material de empaque pero si tiene parámetros que el fondo gobiernan y que obviamente generan una operatividad bastante acuiciosa en cuanto a las condiciones hidráulicas principalmente de carga y obviamente que eso genera que este espesor o esta biopilícula vaya creciendo un equilibrio y este equilibrio involucra la colonización la duplicación o en el fondo la generación de nueva biomasa que se va generando en la misma biopilícula va generando un espesor de esta hasta que pierde cohesión y se va desprendiendo la parte más externa y eso posteriormente separado y así sucesivamente se va colonizando y se va desprendiendo y colonizando eso es en condiciones netamente normales salvo que tengamos alguna falla de tipo operacional y que eso obviamente o alguna alteración en la calidad a tratar o que nos llegue por ejemplo algún golpe insisto hidráulico o un pic de carga y que el sistema obviamente no tenga la capacidad de amortiguarlo y obviamente genere un problema de desprendimiento o mortandad masiva respecto al tratamiento anaeróbico para cerrar ya el capítulo completo de lo que es el tema de tratamientos secundarios o biológicos el tratamiento anaeróbico es un proceso que nuevamente como comentábamos es de tipo microbiológico y que en el fondo se realiza a diferencia del aeróbico en el sentido de que este no cuenta con oxígeno por lo cual obviamente los productos finales son diferentes a los de un tratamiento aeróbico que habíamos dicho que en condiciones ideales los productos finales son oxígeno son CO2 y agua en condiciones teóricas más nueva biomasa y más energía ya son reacciones que generan también o procesos que generan ciertos niveles de energía en el caso del anaeróbico se hace sin presencia de oxígeno que es el factor obviamente central de todo el proceso o es la estructura y eso gatilla de que finalmente los productos finales que vamos a buscar son principalmente biomasa y también gases como metanos y otros otros ácidos grasos volátiles también tenemos algunos alcoholes y otros que son propios de la vía anaeróbica del metabolismo microbiano la materia orgánica se transforma biomasa y compuestos orgánicos y la mayoría de ellos de tipo volátiles insisto el metano es como el principal componente o como el producto final y que obviamente eso tiene un plus que lo vamos a ver que en el fondo está asociado que eso finalmente es un potencial de energía pese a que el metano es un gas de invernadero y obviamente que tiene todo un impacto de tipo ambiental pero bajo una condición de aprovechamiento de recuperación ese metano finalmente es un potencial de energía de hecho hay que recordar que mundialmente hablando el mayor bueno el segundo mayor aportante de metano en el mundo es el ganado obviamente por su proceso metabólico de la digestión de de cómo se llama de su comida y que genera obviamente estos el rumen que en el fondo genera obviamente la liberación de grandes cantidades de de metano ya esto obviamente hace que por eso siempre hemos visto que la industria cárnica o la industria faenadora de animales este siempre mirada como una industria contaminante por los consumos de agua son excesivamente altas en consumo de agua aproximadamente un estándar al menos acá nuestro perdón un estándar nuestro estamos hablando de dos dos a tres cubos de agua para todo lo que es el el faenamiento de una cabeza de ganado ese es como un estándar acá más menos yo diría que relativamente eficiente de dos cubos a tres cubos de agua es lo que gasta en todo el proceso de faenamiento un animal ya y eso además hay que considerar como les decía yo que son grandes productores de metano en el mundo son los segundos considerados a nivel mundial por lo cual también tiene tiene su plus el tema del tratamiento aeróbico genera un gas invernadero pero obviamente que tiene un potencial desde el punto de vista de recuperarlo y transformarlo en energía y que para allá finalmente va la línea aunque es un proceso natural solo en los últimos 25 años ha llegado a ser la tecnología competitiva en comparación con otras alternativas hay que tener ciertas condicionantes obviamente que se van a ir viendo en este caso esto ha sido posible gracias a la implementación de sistemas que separan el tiempo de retención hidráulico que es el TRH del tiempo de retención celular que eso finalmente ha sido como uno de los grandes aportes para poder independizar ambos tiempos y generar realmente una eficiencia mayor en la degradación y eso obviamente que conlleva a reducción de espacios de volúmenes de tratamiento y esos son los que se denominan reactores de alta tasa y que por su lógica lo que tenemos como ventaja es que podemos tratar mayor cantidad de carga orgánica en un menor espacio volumétrico o superficie y eso se logra como yo les decía a través de la independencia entre lo que es el tiempo hidráulico y el tiempo de residencia celular que es un poco lo que haciendo la analogía logró el tratamiento de los activados al momento de independizar a través de la recirculación el TRC del tiempo de residencia hidráulico que era del paso del agua también se generan también esas ventajas que pueden reducir los tiempos de reacción y que pueden reducir claramente los espacios estos procesos tienen un gas combustible que es el biogás y no los propiedades que van a reducir como biágonos y además de eso el tratamiento neuróbico tiene otro plus que en el fondo es que por su condición aeróbica y su tiempo de residencia también permite reducir la componente de calidad bacteriológica en el agua residual y también en los lodos de depuradoras de hecho el tratamiento neuróbico también se utiliza mucho para lodos de depuradoras inicialmente yo les comentaba ayer que bueno acá por lo menos lo que nosotros conocemos en Chile el tratamiento neuróbico solamente lo hemos visto para aguas de tipo industriales yo a la fecha no conozco al menos ningún sistema de tratamiento para aguas domésticas urbanas y yo les explicaba el porqué porque nosotros tenemos una red de alcantarillado producto sobre todo acá en la zona centro-sur de Chile donde producto de la infiltración de aguas a las redes de recolección se genera obviamente oxigenación y la oxigenación para un sistema neuróbico ustedes entenderán que es fatal por lo cual además de eso genera dilución de las cargas orgánicas por lo cual obviamente que no es un sistema muy óptimo y eficiente para tratar efluentes de tipo urbanos sí obviamente para industrias con contaminantes orgánicos acá la que tenemos más cerca pero como por ejemplo como ejemplo más claro es un sistema de tratamiento que tenemos para la empresa cervecerías unidas que en el fondo es productora obviamente de bebidas alcohólicas y principalmente obviamente de lo que es cerveza y eso genera que acá tenemos una planta que acerca a un par de minutos de acá de Temuco y que en el fondo es una planta que tiene una combinación de un reactor USB que lo vamos a ver como tratamiento anaeróbico pero tiene el mismo principio de funcionamiento es un proceso de degradación anaeróbica que generan biogás que en este caso es el metano más otros gases que lo componen y posteriormente lo que hace es bajar la carga orgánica de entrada para posteriormente hacer un proceso complementario a través de un sistema de lodos activados ese es como el sistema que tienen acá pero insisto como tema de fondo es que el tratamiento de tipo anaeróbico al menos acá en Chile la experiencia dice que se ha utilizado en el caso de aguas residuales exclusivamente para aguas de tipo industriales y para lo que sí se ha autorizado es para la digestión de lodos por la vía anaeróbica lodos de depuradora eso sí se ha utilizado acá en Chile acá tenemos de hecho la planta con ese tipo de formato que insisto el principio de funcionamiento es el mismo una vía anaeróbica donde se forman biogás y lo que cambia simplemente es el sustrato en este caso es lodos que es lo que se cambia por el agua industrial ¿ya? entonces como les decía inicialmente se ha ocupado principalmente para aguas industriales de ahí se hacen justamente difundir estos procesos debido justamente al alto contenido su materia orgánica pero dice que su uso se ha extendido a las residuaciones municipales ya que según ciertas publicaciones existe una concentración entre los 300 a 700 miliamos por litro de demanda bioquímica y en la cual los tratamientos agrobios ya no son tan efectivos y un agua residual doméstica de 300 miliamos por litro ya se considera de carga fuerte la verdad aquí los sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo domésticos oscilan de 300 a 400 miliamos por litro en condiciones de verano donde hay mayor carga y donde hay menor también dilución y la verdad no ha tenido mayores problemas no ha generado tampoco la necesidad de transformar los sistemas anaeróbicos pero insisto hoy día cuando hablamos de cargas para sistemas anaeróbicos yo cuando planteo eso estoy hablando de cargas de al menos 2.000 3.000 miliamos por litro o sea carga bastante alta ya o concentraciones mejor dicho bastante alta sin embargo dice no pueden emplearse como único medio de tratamiento y deben combinarse con procesos aeróbicos para alcanzar la calidad requerida para su descarga ya algunas opciones de post tratamiento están incluso diferenciadas como post tratamiento primario para remover compuestos orgánicos e inorgánicos y algunos para material suspendido entonces lo que yo les comentaba de que en el fondo muchas veces estos sistemas requieren un pulimiento posterior y ya que en el fondo no son al menos para aguas residuales recomendar tenerlos como sistemas únicos eso lo que dice la experiencia acá tenemos el tratamiento aerobio que son algunas combinaciones que se dan en la realidad tenemos diferentes sistemas que tenemos el sistema convencional aerobio anaerobio tenemos un sistema de tipo aerobio anaerobio usando bioreactores de alta tasa ya tenemos reactores aerobios anaerobios integrados y tenemos otras también otros formatos tenemos el reactor secuencial aerobio más un sistema anaerobio sistemas de cultivo combinado aerobio anaerobio y en el fondo estos son simplemente ciertas combinaciones que se han ido reportando en la bibliografía no vamos a entrar en detalle obviamente pero es para más que nada que sepan que las combinaciones de aerobio anaerobio obviamente que siempre están como existen alta experiencia ya a nivel mundial ya y a nivel local obviamente también acá tenemos también sistemas aerobios y aerobios y sus condiciones de descarga si se dan cuenta algunos reportes que acá por ejemplo tipo de agua residual alguna molienda de textiles de algodón tenemos un sistema combinado de usb más sistemas de tipo aeróbicos que tenemos de cubos de 604 a 1038 miramos por litro de afluente tenemos en este caso tenemos una remoción de cubos total de 45 a 85% una remoción anaeróbica de cubos de entre un 9 y un 51% tiempos de residencia hidráulico de 5 a 5 75 días ya es bastante y tenemos un tiempo de retención hidráulico de tipo aeróbico es una combinación de 4 5 días ya son algunos valores que en el fondo son más que nada experiencias reportadas influentes en la industria de la culpa y el papel en este caso es de 5.500 a 6.600 menos el rango de la de cubos tenemos una remoción de cubos del 91% no deja de ser interesante y tiempos de residencia fíjense de 11,54 horas eso obviamente me queda me da luces de que obviamente entre la moneda de textiles de algodón y el efluente de lucha de papel por el tiempo de retención y las eficiencias alcanzadas me da la impresión claramente de que este sistema es más biodegradable en cuanto a su tipo de sustrato en lucha farmacéutica también tenemos acá entre un 68 y un 89% de remoción 3.000 millones por litro de lo que es de cubo agua residual municipal más agua de molienda de aceitunas claramente aquí el aporte más alto lo da la molienda de aceitunas por su contenido de materia orgánica y tenemos un 3 de emoción de cubo total entre un 95 y un 96% lo cual ya es bastante alto y tenemos acá también agua residual municipal exclusiva fíjense los rangos son bueno este es un rango bastante alto entre 86 y 98 son aguas bastante concentradas y tenemos en este sistema de combinaciones de un OASB y un lodo activado que son las mismas combinaciones exteriores son sistemas que en el fondo tienen un 85 93% de remoción total ya acá tenemos también bueno acá tenemos un sistema de mezcla de suero de queso y lácteos de estiércol son fíjense acá estamos hablando de 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 son bastante concentrados residuos lácteos tamizados que en el fondo estábamos hablando de casi 40.000 mil por litro de carga de cubo afluente ya y logramos acá una de cubo total de 98% de remoción bastante bastante interesante sin duda ya son combinaciones finalmente que han sido reportadas de sistemas anaeróbicos y aeróbicos en bajos distintos formatos y en el fondo sirven como para también un poco ejemplificar lo que yo les comentaba esto de que los sistemas funcionan si bien funcionan bastante bien los anaeróbicos para bajar carga necesitan del complemento de otro tipo de sistemas que por lo general son de tipo aeróbicos ventaja y desventajas de los sistemas aeróbicos se requiere menor energía obviamente esa es una de las grandes ventajas que tiene porque no tenemos sistemas de inyección de aire que es como el gran consumidor de energía en los sistemas de lodos activados o en los sistemas aeróbicos en general por su metabolismo tiene una menor producción de lodos de hecho como para tener una comparación aproximadamente de lo que es el sustrato que va a tratar un sistema anaeróbico aproximadamente el 60-70% se va a energía y entre el 30-40% se va a lodos y en el caso del aeróbico es al revés el 70-80% se va a biomasa nueva a lodos y el otro 30% se va a disipación de energía y eso obviamente que es lo que hace finalmente un sistema de tipo aeróbico llámese un robo activado versus un sistema anaeróbico llámese un USB generan distintas producciones de lodo porque los procesos metabólicos son diferentes uno se centra más en generar energía o transformar gran parte del sustrato en energía que es el aeróbico versus el otro que transforma gran parte de lo que es el sustrato en biomasa nueva que es aeróbico por lo cual la ventaja obviamente significativa también asociada a lo mismo caso de que no requieren tanta energía es también la menor producción de lodos requiere menor cantidad de nutrientes tiene una producción de metano que es un fuente potencial de energía que yo le decía que ese es como el tema más importante que tienen estos procesos porque insisto es un gas de invernadero es un gas obviamente que perjudicia para lo que es medio ambiente pero si bajo la condición de reutilizarlo recuperarlo o por último bajo la bajo opciones de por último quemarlo por último mitigamos en cierta forma ese impacto menor volumen de los reactores la verdad si bien puede ser bajo condiciones de sistemas que son de alta carga pero en general ahí discrepo como cierta ventaja la verdad las cinéticas de los sistemas anaeróbicos para aquellos que conocen estos procesos respecto a los aeróbicos se establece que aproximadamente un sistema anaeróbico es cinco veces más lento que un aeróbico y al ser esa envergadura obviamente que me involucra de que para alcanzar similares procesos de eficiencia yo requiero grandes volúmenes o grandes tiempos de reacción por lo cual el tema de los volúmenes son relativos o sea yo entiendo el menor volumen de reactores bajo la condición de ventaja de un anaeróbico pero yo entendiendo de que son sistemas que tienen alta carga porque un reactor de tipo anaeróbico normal o convencional la verdad son bastante de alta inversión en cuanto a infraestructura debido a los mayores volúmenes así que eso hay que tener como ojo o sea es como menor volumen de reactores pero con asterisco hay que tener ciertas condiciones otra ventaja también que con aclimatación se puede transformar una mayor cantidad de compuestos obviamente si en el fondo tenemos que generar la biomasa específica y eso es una de las ventajas que tienen sistemas eficiencia rápida de sustrato de largos periodos sin alimentarse ¿ya? eso es como las ventajas que tiene un sistema anaeróbico tipo y en el caso de los sistemas de o sea en el caso de las desventajas tenemos que son largos periodos de arranque de hecho por ejemplo para tener una referencia aproximadamente para alcanzar desde partir de cero para generar obviamente biomasa y para generar la biomasa específica ya alcanzar calidad en cuanto a la salida estamos hablando ahí al menos de nuestra realidad como 6-7 meses aproximadamente podría quedar un poquito corto eso es lo que demora más o menos un sistema en arrancar pero de cero ¿ya? ahora si yo puedo inocular con un lodo de otro sistema anaeróbico similar al igual que lo que se hace con los sistemas aeróbicos obviamente que podríamos reducir ese tiempo pero no menos de tres meses ¿ya? o sea habría que ser como decimos acá en Chile y disculpando la expresión bien coloquial tendríamos que ser realmente muy cabrones para en el fondo sacar un proceso de tipo anaeróbico en poco tiempo lo general siempre son aproximadamente seis meses y a veces un poco más porque también depende de las condiciones climáticas puede requerir la adición de algún ión específico o de alcalinidad en algunos casos por ejemplo y a lo mejor a algunos que les ha pasado se requiere de repente aplicar por ejemplo pequeñas dosis en cantidad de nivel trazas de por ejemplo glúbulo férrico para generar una mejor compactación del flóculo anaeróbico y generar una mejor separación o una mejor eficiencia del proceso yo lo he visto en algunos casos de tipo industrial donde le agregan niveles de trazas de glúbulo férrico ¿ya? no a niveles que uno lo que busca es coagular como en el caso de los globos activados o de los procesos en general de tratamiento de aguas estamos hablando de que aquí estamos hablando de niveles trazas ¿ya? o también de repente el ajuste de alcalinidad que también lo que busca en cierta forma es aglomerar de mejor forma o de generar un gránulo más compacto porque recordemos que muchos de los sistemas que tienen estos procesos anaeróbicos funcionan a través de gránulos de lodos que hacen todo el proceso de degradación pueden requerir tratamientos posteriores para alcanzar la normativa de acuerdo a las exigencias locales de cada realidad que se tienen ¿ya? no es posible la remoción de fósforo y nitrógeno vamos a ver posteriormente el tratamiento terciario por qué no lo logran pese a que en el fondo sí se pueden dar ciertas condicionantes para al menos generar algunos cambios pero no para remover el nitrógeno total ni el fósforo total son más sencillos los efectos adversos de las bajas temperaturas en la tasa de reacción obviamente la cinética es mucho más lenta y si será afectada por temperaturas más bajas asociadas tardes a las aguas residuales o incluso cuando tenemos sistemas que son un poquito más al natural también obviamente las condiciones del entorno meteorológico las condiciones del entorno natural también pueden generar afectaciones o que pueda generar también algún tipo de afectación producto de la sensibilidad que tienen al pH son muy sensibles al pH de hecho el factor clave recuerden el factor clave de los procesos anaeróbicos es transformar finalmente la materia orgánica a metano o a biogás pero principalmente el metano ese es el negocio central que tiene un sistema anaeróbico pero las bacterias metanogénicas que son las que están en la última etapa del proceso son muy sensibles al pH de hecho bueno ahí se reportan según algunas publicaciones algunos rangos diferentes en cuanto a amplitud pero es más o menos el rango está entre 6,7 y 7,2 algunos hablan de 6,5 y 7,5 ya eso la verdad va a variar de acuerdo cada autor o a cada publicación pero la verdad 6,7 7,2 como un rango para el óptimo de la bacteria metanogénica para hacer el último paso y son muy sensibles las bacterias metanogénicas por lo cual también estos sistemas son muy susceptibles de perturbarse por sustancias tóxicas y por sobre todo por una variación en el pH un pH bajo esos rangos y automáticamente se inhibe la anaerobiosis y podríamos transformar el proceso a un proceso de sulfurogénesis y transformar nuestro reactor anaeróbico que nos costó 6 meses en hacerlo funcionar en un depósito de simplemente de olor a huevo podrido y otros tipos de compuestos reducidos producto de esta alteración o esta desfase de la curva de operatividad ¿ya? como les decía son susceptibles de perturbarse debido a sustancias tóxicas y potenciar producción de olores y gases corrosivos producto de lo que yo les comentaba si se desajusta el proceso se genera o corre el riesgo de la sulfurogénesis y eso obviamente implica gases corrosivos que incluso afectan la infraestructura del reactor y también obviamente el escape de olores y algo mucho más crítico que puede condicionar la estabilidad del proceso global y podríamos encontrarnos incluso hasta la pérdida completa del reactor y partir nuevamente de cero por eso justamente tienen esa situación que hay que tener siempre en consideración la sensibilidad a los cambios y dentro de todos estos procesos anaeróbicos el top one en cuanto a eficiencia y en cuanto a performance y también a cómo se ha ido implementando es el reactor anaeróbico de flujo ascendente que es el UASB que es una es una abreviación de la sigla en inglés que significa Upflow Anaeróbic Slash Blanket que en el fondo nosotros lo conocemos también como el reactor anaeróbico de flujo ascendente que en nuestra realidad se conoce como RAFA y que en el fondo es una tecnología que proviene de Europa Bélgica y Holanda principalmente Holanda ha sido bien como líder en las temáticas de tratamiento en general de aguas y es aplicada especialmente al tratamiento de aguas residuales con un alto contenido de materia orgánica que esa es como la clave lo que buscamos agarrar estos procesos es bajar carga orgánica que ese es como tema central y para eso los ocupamos y obviamente que eso conlleva obviamente que tiene que tener ciertas características nuestro agua nuestra agua a tratar el reactor USB que es un reactor anaeróbico como decía de flujo ascendente y manto de lodo describe un reactor de biopelícula fija sin medio de empaque o soporte ya es un por así decirlo un lecho fluidizado que se encuentra en la parte inferior del reactor pero no tiene medio de soporte y con una cámara de digestión que tiene un flujo ascendente y a cierta altura se desarrolla un manto de lodos anaeróbico que es altamente activa y en el cual se da la actualización de la materia orgánica del afluente hasta convertirlo o transformarlo en metano y CO2 ese es como el funcionamiento en términos generales una alimentación que viene desde la parte baja que se entrega para que en el fondo el flujo vaya subiendo y atravesando este manto fluidizado de materia perdón de lodos donde se va generando la degradación hasta alcanzar la parte superior donde se genera obviamente la descarga y todo lo que son los gases que se van generando me faltaba ocupar el mouse parte desde la base la distribución va subiendo en el manto de lodos y finalmente se descarga por la salida que se encuentra en la parte superior y todo lo que son los gases en el fondo se recolectan a través de estas campanas que son como estas estructuras que ustedes ven acá en la diapositiva en la parte superior que es un recolector finalmente del biogás acá hay un tema más esquemático que es como el más estándar y más conocido que nos permite ejemplificar y que en el fondo siempre nos ha acompañado al menos en nuestras formaciones académicas este típico esquema de una USB tenemos lo que yo les decía el afluente que ingresa desde el fondo sube y atraviesa el manto de lodos donde se va generando obviamente la degradación a través del paso del sustrato sobre o a través de estos gránulos de lodo anaeróbico y finalmente viene la etapa de separación donde decantan y se genera la salida del efluente que pasa por acá y el biogás que se escapa por esta campana y es conducido a la etapa posterior el reactor USB como dice la lámina se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que generan la materia orgánica y se desarrollan en forma interactiva formando un lodo biológicamente activo en el reactor estos grupos bacterianos atraviesan entre sí relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos cuya densidad les permite sedimentar en el digestor esa es la grasa que tiene el sistema para poder también separar y no se nos escapen por el efluente de los óleos el formar gránulos la biomasa permanece en el reactor sin necesidad de soporte adicional y tenemos en el fondo se distinguen cuatro zonas la zona 1 que se llama lecho del lodo la zona 2 que en el fondo se llama el manto del lodo la zona 3 es la zona de bajo nivel de turbulencia que es la zona de acá y el diagrama que sirve como sedimentador que en el fondo es esta zona donde se expande cambia el área de tránsito y al expandirse baja la velocidad y obviamente genera la sedimentación y mantiene el gránulo dentro del sistema acá tenemos una imagen que nos permite evidenciar claramente cómo son los gránulos del lodo anaeróbico en un proceso en buen estado ¿ya? debido a la formación de los flóculos del lodo granulado la concentración en la zona más difusa en la parte superior del manto del lodo del reactor anaeróbico es de 5 a 40 gramos por litro ¿ya? estamos hablando de entre 5.000 a 40.000 miligramos por litro ¿ya? que es lo mismo en la parte inferior del reactor la concentración de sólidos puede variar de 50.000 a 100.000 miligramos por litro que es lo mismo que 50 a 100 gramos por litro las partículas del lodo granulado tienen un rango de tamaño de entre 1 a 3 milímetros que son estas partículas estos son los gránulos que en el fondo son como uno los ve así pero en el fondo es como estos unos frutos que son unos berries de color azul ah, se me fue el nombre ¿cómo se llaman estos blueberries? arándanos parecen arándanos ¿ya? obviamente que en el fondo estos son de color negro de hecho cuando están en un estado obviamente bien operado se refleja claramente por el color que es un color bastante oscuro es claramente negro y acá podemos ver cómo se genera como una muestra de las distintas zonas del reactor la etapa granular que en el fondo cuando ya se para las fases la etapa de floculación y la zona dispersa que podríamos homologarla a la zona de donde está el manto de lodos ¿ya? esta es la zona que está en la etapa donde está la sedimentación y esta es la etapa ya cuando está clarificada aquí podemos ver obviamente cómo se comporta en las distintas columnas que en el fondo tiene a lo largo de todo su recorrido el agua residual que cruza este lecho de lodos anaeróbicos y que en el fondo son estos gránulos de color negro la granulación es muy efectiva en aguas residuales con alto contenido de carbohidratos o azúcares pero no tanto con las aguas residuales con un gran contenido de proteínas importante este este punto las cuales tienen como resultados flóculos más suaves y difíciles de sedimentar por eso por eso en el caso de aguas residuales que tengan una complejidad o tienen o presenten algunos problemas de compactación o de sedimentación o sea o de compactación que finalmente conlleva la sedimentación adecuada que podría ser por ejemplo que tengan un gran contenido de proteínas lo que se les agrega es como yo les comentaba algún agente químico que permita un poco mejorar esa compactación yo lo que he visto es la aplicación insisto a niveles trazas de cloruro férrico en los reactores de USB para mejorar esta compactación y por consiguiente una mejor separación de fases ya otros factores que afectan el desarrollo de sólidos anulados son el pH que yo les decía tiene que ser mantenido cerca de 7 por lo que ya habíamos conversado por el tema de la sensibilidad de las bacterias metanogénicas importantísimo se recomienda una relación de cuón nitrógeno fósforo durante el inicio de 300 a 5 es a 1 300 de adecuado 5 en nitrógeno y 1 de fósforo mientras que una proporción más baja se puede utilizar durante la operación de estado estacionario cuando ya llegamos al equilibrio donde podemos llegar a 605 es a 1 ¿ya? en el caso entre paréntesis en el caso 3 del análisis de casos cuando yo les comentaba el tema de esta empresa vitivinícola que tenía problemas de la planta que no lograba dar con el que ojo es un caso real un colega un compañero un ex compañero de trabajo le tocó desarrollar ese trabajo de poner en marcha una planta para una vitivinícola en un proceso de vendimia que es cuando tienen los pulsos de carga orgánica mucho más altos y esta fue la clave del problema la planta tenía todas las condicionantes para tratar el rin pero el problema fue de que a diferencia de las aguas urbanas las aguas de tipo domésticas las relaciones de BBO nitrógeno y fósforo vienen casi en forma automática en la componente del agua no hay que agregarle agentes externos en el caso de la carga orgánica asociada a la vendimia no tenía la relación no tenía fósforo principalmente y tampoco nitrógeno la relación no se daba y eso evitaba la sedimentación y la separación de fases había una degradación de la componente biológica pero en el fondo no funcionaba adecuadamente la sedimentación y el problema central que se descubrió después de varios meses de hacerle seguimiento es que la proporción de BBO nitrógeno y fósforo no estaba ajustada que es lo que ocurrió como solución este es el caso 3 que yo les comentaba en el trabajo que les mandé o en la tarea que les mandé en la mañana la causal fue esto el desequilibrio de la proporción de entre nutrientes y la carga orgánica y al final que es lo que ocurrió se tuvo que agregar urea y fosfato en forma artificial dosificado y la planta comenzó a recuperar condicionantes adecuadas y comenzó a operar en forma normal esa era un poco lo que fue la experiencia que yo les comentaba eso es un paréntesis como para aclarar lo que pasó con respecto a esa tarea es importante es importante justamente que en los procesos de tipo biológicos siempre se den cuenta que se generen estos temas de proporciones vinculadas a las relaciones por así decir los tequiométricas entre la materia orgánica o la carga orgánica los nitrógenos y el fósforo porque sin nutrientes el sistema biológico no va a funcionar entonces recuerden siempre que en el caso de las aguas de tipo doméstica este tema se da por defecto o sea las aguas servidas domésticas por el uso que se da de detergente de los mismos residuos orgánicos las orinas y la carga orgánica la verdad el nitrógeno y el fósforo está siempre en proporción y a veces puede quedar un poco corto o incluso a veces puede ser un poco más más alta la proporción pero existe y no es un problema al menos en las aguas domésticas pero siempre hay que tener ojo cuando tengamos que utilizar procesos biológicos ya sean aeróbicos o anaeróbicos cuando en el fondo tengamos efluentes industriales siempre como consejo y a lo mejor ustedes lo saben obviamente pero bueno recalcarlo siempre hay que verificar que las proporciones de carga orgánica o de de BO o de QO versus nitrógeno y fósforo estén acorde a lo que recomiendan hoy día los estudios o la biografía importantísimo para el caso de efluentes industriales ¿ya? yo les quería comentar ese paréntesis de lo que es el ejercicio de la mañana y eso fue lo que pasó finalmente en la planta de la vitivinícola el problema era de que no tenían nitrógeno ni fósforo y obviamente eso generaba problemas de calidad del agua ese era finalmente el drama que se generó en esos procesos la velocidad también de flujo ascendente es muy importante porque finalmente es la que nos va a dar el tiempo de contacto entre lo que es el lodo y el agua a tratar la adición de nutrientes claramente para que tengamos la proporción adecuada recuerden son procesos metabólicos que se requieren los nutrientes todo sistema vivo requiere nutrientes nosotros incluidos y la presencia de datos sólidos en suspensión del manto de lodo ya que pueden inhibir la densidad y la formación de lodo granulado ¿ya? acá tenemos un esquema de cómo funciona también el UCB que la verdad son esquemas siempre bien estándares son pocas las fotografías que uno puede encontrar de un reactor anaeróbico de flujo ascendente yo he visto un par de fotografías que la verdad es una cámara oscura no sé si ustedes la han visto pero es una cámara oscura que tiene las parrillas que tiene esto las parrillas de distribución del flujo de agua que están en la base y el resto nada porque obviamente como está vacío la única oportunidad que puede es para verlo inspeccionarlo y esa estructura cerrada oscura que tiene una parrilla y obviamente que cuando tú tienes estos procesos finalmente en operación no tienes ninguna posibilidad de poder tomar una fotografía pero pueden ver la verdad son poquísimas las fotografías que uno encuentra de estos procesos desde su interior ¿ya? como se mencionó el líquido depurar asciende con una pequeña velocidad poniéndose en contacto con una altísima concentración de lobos anaeróbicos estos gránulos que yo les comentaba lecho que es conocido como el manto de lodos por su capacidad de expandirse debido al flujo ascendente yo les decía que en el fondo como no tiene un manto perdón no tiene un soporte pero eso le da la posibilidad de una de expandirse debido a la fluidización de la estructura o más que nada de la zona y lo que permite que en el fondo se expanda el lecho a medida que va entrando el agua y va subiendo y posteriormente también se vaya contrayendo ¿ya? esa es la la particular que tiene este lecho que se encuentra fluidizado dando expandiéndose y contrayéndose a medida que en el fondo va siendo alimentado ¿ya? pasa por el manto de lodos como decíamos por su capacidad de expandirse debido al flujo ascendente sin ser evacuado del reactor la verdad es que en el fondo este manto tenga una relativa expansión pero que no sea lo suficientemente alta para que se escape por el efluente y por eso es importante tener la condicionante de un gránulo bien compacto porque lo que uno busca finalmente es que ese gránulo quede siempre retenido en el interior del reactor porque si no no tenemos proceso ¿ya? por lo cual se llevan simultáneamente los procesos de filtración biológica a absorción y absorción al mismo tiempo que la decantación y para evitar el arrastro de la biomasa se incorporan separadores de fase ya sean gas líquido sólido ya habíamos visto la campana en la parte superior que es la que permite recolectar el gas y en la parte superior del tanque a partir de los cuales es factible recuperarlo y dirigirlo hacia la zona de reutilización o ya sea por último en la zona de donde está la antorcha para lo que es su quema y eso obviamente incrementa el tiempo de retención celular evitando así el escape de sólidos en el caso que yo les comentaba acá de de la planta cervecera está la CSU la planta que se encuentra acá que tiene un sistema USB con un sistema de lodos activados esa planta tenía por muchos años lo que hacía era quemar su biogas no tenía ninguna utilización y no sé si recuerdan por allá por el 2008 fue 2008 2006 2008 fue cuando hubo una crisis mundial producto de lo que era el petróleo el costo del barril de petróleo que llegó a dispararse las nubes bueno ya estamos en la misma obviamente pero en ese tiempo la verdad se disparó a las nubes en el año 2008 el barril de petróleo y obviamente que eso impactó en todos los procesos obviamente de uso de combustible y ustedes entenderán que el petróleo como fuente de abastecimiento para algunos sistemas de calderas de algunos procesos industriales es clave y obviamente que eso conlleva costos adicionales que no están obviamente en un presupuesto cuando te golpea una situación crítica como esta bueno en resumidas cuentas la planta de SSU hizo una reconversión y transformó la caldera de petróleo a una caldera de doble fuente y hoy día tiene un sistema que ocupa el biogas el biogas que lo quemaban antiguamente libremente en una antorcha lo recuperan y hacen funcionar la caldera ya sea a través de biogas y cuando el biogas no es suficiente ocupan el petróleo así con eso obviamente mejoraron su comportamiento ambiental su huella carbono podríamos decir en aquellos años y además de eso también ahorraron costos operacionales del momento que redujeron los consumos de petróleo en un momento que estaba crítico me imagino que hoy día obviamente también eso debe ser hoy día más que archipagado pero ahí tenemos algunas acciones vinculadas a reutilizar el biogas que se genera en estos procesos y para un tema de tratamiento de aguas residuales bueno el arranque yo les comentaba que es una de las etapas bien complejas es como se llama la idea acá es mantener condiciones adecuadas de lo que es el proceso y principalmente lo que habíamos visto ya nutrientes necesarios que es uno de los temas más importantes que en el fondo el pH tenga también las condiciones adecuadas para el proceso temperaturas recuerden que estos son procesos que también son emulados de la naturaleza de hecho lo que son los procesos anaeróbicos nacen obviamente de lo que es la observación y estudio del rumen animal al igual que lo que yo les comentaba del caso de los sistemas aeróbicos y estos videofilms que queden bajo los lechos de los ríos las piedras jabonosas acá es lo mismo acá en el fondo el rumen de las vacas de los ganados bovinos es finalmente el que genera obviamente el desarrollo de la tecnología vinculada a los reactores de tipo anaeróbico y obviamente que eso conlleva que el pH la temperatura son factores bastante claves si bien pueden operar temperaturas fuera del rango óptimo lo que estamos generando es un proceso más ineficiente pero las temperaturas más o menos estos procesos son del orden de 37 grados 36 37 grados y algunos pueden llegar un poco más alto y obviamente que concuerda con las temperaturas vinculadas al interior de los animales por eso justamente lo que uno hace es copiar sistemas de la naturaleza que ocurren de forma espontánea y los lleva a sistemas controlados eso es como nuestro aporte dentro del desarrollo de la tecnología de tratamiento de aguas residuales ventajas de los USB inversión principalmente es menor dice costos de implementación y mantención producción pequeña de lodos eso sí es efectivo consumo pequeño de energía eléctrica claramente y una simplicidad del funcionamiento el funcionamiento claramente es súper sencillo el tema está en que es muy sensible ese es como el complejo que tiene un sistema USB y ustedes lo más seguro que si conocen sistemas USB o los han operado se darán cuenta o podrán compartir tal vez conmigo esa opinión o sea el sistema es muy simple desde un punto de vista funcional pero sí tiene sensibilidad a variables que en el fondo hacen que uno tenga que estar bastante atento sobre todo los procesos que de repente puedan generar la acidificación o como se llama o el desajuste producto de la línea de metanogénesis que es el producto final del proceso son económicos energéticos y ecológicamente claramente si en el fondo recuperamos el biogás o por último lo quemamos también proporciona una mejora del grado de tratabilidad de las aguas residuales para las etapas subsecuentes ya que en ellos hay mayor concentración de bacterias que en otros sistemas lo cual permite operar con velocidades de carga orgánica más elevadas además de minimizar y problemas de conmatación por sólidos y se reduce la posibilidad de cortocircuitos claro porque tenemos un lecho que finalmente no tiene estructura de empaque por lo cual no hay flujos preferenciales sino que finalmente es una masa completa homogénea que se va desplazando expandiendo y contrayendo a medida de que va alimentándose o no el proceso y la pantalla que hay en el reactor crea una zona de bajo nivel de turbulencia donde aproximadamente el 99,9% del lodo en suspensión se alimenta en el fondo del reactor en el fondo de la grasa es justamente que quede todo esto atrapado en interior otras ventajas de estos procesos son los bajos requerimientos nutricionales se puede manejar con altas cargas intermitentes los lobos se conservan por largos periodos de tiempo sin alimentación producción de metano es aprovechable esa es la idea identificación y medición de productos intermedios que proporcionan parámetros de control adicionales principalmente el carbonato y el control de los ácidos grasos volátiles alcalinidad y AGB son los dos parámetros claves y son obviamente inversamente en cuanto a su comportamiento si nos suben los AGB es porque bajó la alcalinidad y al revés si bajan los AGB es porque la alcalinidad la tenemos alta esos son los parámetros de control yo creo que más críticos si alguien le pregunta cuáles son los temas más de atención podrás compensar la temperatura el pH se puede ajustar pero los AGB el AGB principalmente es tu enemigo número uno según a mi precisión la fermentación hace metánica así como la sedimentación tiene lugar en el mismo tanque por lo cual las plantas son muy compactas se genera todo en la misma estructura y el consumo de potencias bajo puesto que el sistema no requiere ninguna agitación mecánica salvo aquellos que son de alta carga que requieren una homogenización para evitar la estratificación y la retención de biomasa es muy buena y por eso no es necesario recircular el lodo desventajas limitantes del proceso están relacionadas con las aguas residuales que tienen alto contenido de sólidos o cuando su naturaleza impide el desarrollo de los granulados que es lo que yo les decía que realmente hay que tener mucho ojo porque si no tenemos un lodo bien compacto vamos a generar un potencial escape de sólidos o arrastre de estos áceres fluentes el arranque del proceso es lento tiene que tener condiciones adecuadas para el crecimiento de la biomasa siendo los nutrientes necesarios lo más importante para su crecimiento y las bacterias anaeróbicas principalmente lo que son las metanogénicas se liven por un gran número de compuestos que es lo que yo les comentaba son muy sensibles son muy complejas de manejar por lo cual obviamente que las condiciones operacionales son claves y obviamente que si no tenemos el proceso de metanogénesis se nos va a ir un proceso de sulfurogénesis y eso arrastra una montonera de problemas más allá de todo lo que es tiempo perdido para poder recuperar el proceso su aplicación debe ser monitoreada y puede requerir un pudimiento posterior del efluente además de generar malos olores si no es eficazmente controlado que tiene vinculación obviamente con lo que es la metanogénesis siendo las 20 con 30 y 20 con 38 según son 20 35 según mi reloj hacemos un alto un break y volvemos para hacer la última etapa y también conversar respecto a preguntas o consultas que tengan sobre esto deja sus cámaras y micrófonos desconectados pero no se retiran y volvemos en 15 minutos más bueno volvemos a nuestro último tramo primero quería consultar si hay alguna duda de lo que hemos conversado el tratamiento anaeróbico específicamente del USB si bien hay varias configuraciones la verdad yo me quise enfocar al USB pues creo que es como el resultante más difundido yo podría decir que es como el homólogo del lodo activado en su versión anaeróbica así que quería consultar si hay alguna duda algo que no haya quedado claro antes de continuar ingeniero una consulta los el sistema de Rafa ¿no? ¿con qué con qué caudales más o menos trabaja en el afluente? ¿cuál es el caudal máximo que que se trabaja? es compleja esa respuesta porque yo al menos los que he visto acá son de 200 litros por segundo el que recibe perdón 170 litros por segundo el que recibe acá la planta que te comentaba yo que les comentaba yo de la cervecera desconozco cuál es el rango como máximo que puede tolerar o sea va a depender finalmente obviamente lo que va a depender es del espacio para el tema de la cantidad de reactores yo la verdad acá en Chile por lo menos la cantidad como te decía de reactores de este tipo son escasos de hecho este es uno de los pocos que yo conozco en general para aguas residuales de tipo industrial el resto todos los sistemas digestores que yo conozco o sistemas anaeróbicos que conozco son solamente para línea de lodos este es el único que conozco yo y como te digo es de 170 litros por segundo si no me falle la memoria no te podría decir si ese es el máximo rango o si hay sistemas más grandes habría que investigar podríamos buscar alguno a ver si encontramos alguna planta más grande y como para ver hasta dónde llegan estos sistemas gracias gracias alguna otra consulta bueno antes de pasar al tratamiento tercero quería consultarle específicamente bueno ya hemos hemos conversado o planteamos como el tema del caso de la vitivinícola que el problema central o el problema finalmente era la falta de la proporción o una adecuada proporción entre nitrógeno y fósforo en lo que era el proceso de tratamiento biológico ese era como el tema de fondo finalmente en el caso de la planta de agua botable que yo les comentaba o este sistema de refuerzo a través de un de un pozo o de una de una noria que en el fondo generaba generó problemas de contaminación eso fue un caso que pudió ir hecho el año pasado cerca de acá mejor me refiero y bueno si ustedes se dan cuenta una de las cosas que hablaba el enunciado del problema o del caso mejor dicho era de que no tenías tan que de regulación que en el fondo lo que busca es generar también una condición de adecuada de presión o una presión más homogénea en la red de abastecimiento y lo que en el fondo se optó fue por esta bomba booster que es una bomba que lo que hace es elevar la presión de inyección a la red por lo cual en el fondo que es lo que hizo la empresa finalmente se evitó construir un estanque de regulación y en compensación colocó una bomba booster por lo cual suplió este problema de la presión pero ese problema ¿qué es lo que gatilló? fíjense que una de las cosas que decía el enunciado era de que inyectaba inyectaba cloro e inyectaba directamente a la red bueno el problema finalmente gatilló de que después de todo el monitoreo que se realizó para poder determinar qué es lo que estaba pasando el problema era justamente lo que conversó en su caso haciendo la analogía Oscar y acá el problema fue de que la inyección de cloro era totalmente poco efectiva en el punto de inyección por la turbulencia que se generaba por la por la por la misma bomba booster y generó obviamente esto que el tiempo de residencia que se requiere para poder generar el residual de cloro en la red de distribución se generaba posterior a su tiempo de contacto por lo cual como la el sector donde estaban todos los casos o la mayoría de los casos que estaban con riesgo era con problemas estomacales era el sector aledaño al pozo y era producto de que la distribución llegaba directamente a sus casas y no tenían tiempo suficiente de contacto por lo cual en el fondo estaban prácticamente tomando agua cruda ese fue el problema de por por qué motivo se generó este problema focalizado en el sector aledaño al pozo era porque como la inyección se hacía en la misma línea de inyección a la red claro las viviendas que estaban más alejadas no tenían problemas porque finalmente el tiempo de contacto se generaba en la misma red y permitía que cuando llegaba abastecimiento a los demás sectores estaba todo en regla y se generó obviamente el problema en el sector aledaño ahora cuando alguien se da cuenta de esto obviamente uno diría oye pero los resultados de los bacteriológicos debían haber dado con problemas el tema está en que el procedimiento de medición del ensayo de red para los que lo han hecho se realiza a través de una toma se deja correr un par de segundos el agua y posteriormente se toma una muestra de agua y se deja también reaccionar con el cloro en ese intercanto se generaba la reacción finalmente igual en la prueba in situ de control se realizaba se generaba la reacción y por eso si bien daban valores más altos de coliformes fecales o en general más que coliformes fecales daban valores altos de presencia de chelichia coli y de contaminación bacteriológica no llegaban a incumplir la normativa al menos en calidad bacteriológica salvo la chelichia coli obviamente pero en el fondo eso era porque el procedimiento de la medición se hacía dentro del protocolo que está establecido por norma y eso generaba que finalmente el retorno alcanzaba a reaccionar cuando yo hacía la prueba en el fondo me estaba dando un resultado positivo que era falso ¿por qué motivo? porque yo cuando estaba si yo consumía agua de esas viviendas que estaban al lado del pozo ¿qué es lo que hago yo cuando voy a tomar agua por ejemplo para beber? llego abro el grifo o la llave y simplemente yo lo dejo correr un minuto el agua para poder tomarme un vaso de agua eso nadie lo hace bueno aquí lo que hacían era abrir la llave tomaban el vaso de agua y ese vaso no tenía reacción con reacción de cloro entonces ¿qué es lo que generó? que los vecinos estaban consumiendo el agua cruda y eso lo generó los pulsos y cuando en el fondo fueron a controlar claro el procedimiento era un minuto dejando en correr el agua correr el agua correr el agua posteriormente se tomaba la muestra se dejaba la pastilla de cloro o el reactivo de cloro se dejaba reposar y en ese interpanto ya estaba reaccionando el cloro entonces a ellos les aparecía presencia de cloro ¿ya? y el tema estaba justamente que al final lo que se hizo fue finalmente se tuvo que eliminar ese pozo no hubo caso porque la única opción era construir un tanque de regulación y la empresa no estaba dispuesta a hacerlo por lo cual al final el pozo se dejó fuera de la operación la solución salomónica finalmente fue esa no hubo pozo ese era el caso de agua potable y en el caso de las aguas servidas que era un poco más yo diría que era un poco más sencillo recuerden que la configuración y esa planta de hecho nos tocó operar me tocó operarla de hecho esa planta en el sector de Máfila en la localidad de Máfila al sur de Chile más al sur de donde estoy yo actualmente y esa era una configuración de dos reactores de los activados con un sedimentador secundario esa era la configuración y tenían problemas de que se reflotaba habían problemas de dolor y tuvieron que empezar a regar el decantador para que se disipara la costra de sedimentos y eso generó obviamente problemas de presión porque era una localidad relativamente pequeña y obviamente que en el verano donde hay mayor demanda de agua potable se estaba consumiendo mucha agua para mantener todo el día regando el decantador bueno al final cuál fue el diagnóstico después de ese análisis bueno el problema está que la configuración era un factor limitante la planta tenía como les decía dos reactores y un sedimentador y el sedimentador estaba diseñado para el caudal máximo de toda la planta entonces ¿qué es lo que pasaba? cuando bajaban los caudales en el verano producto de que ya no había ni filtración ya no había agua lluvia entre medio el tiempo de residencia hidráulico de los reactores más el sedimentador era altísimo entonces ¿qué es lo que ocurría? si bien yo podía dejar un reactor fuera de operación como para trabajar con la mitad del proceso con la mitad del caudal la verdad el problema era que el decantador no me daba holgura el decantador era demasiado grande estaba sobredimensionado estaba diseñado para dos reactores y resulta que en el verano yo podía trabajar con un solo reactor pero el decantador seguía trabajando pensando en el caudal máximo entonces al final el tiempo de residencia hidráulico se disparaba y también por consiguiente el tiempo de residencia de los nodos se disparaba en el fondo efecto que se producía por temperatura tiempo de residencia excesivo era que los nodos se empezaron a reflotar el problema estaba que no había cómo bajar los tiempos de residencia porque no tenía cómo dividir o cortar el decantador salvo que hubiesen construido un decantador más chico era hacer una obra que era un poco rara al final ¿cuál fue la solución salomónica? era obviamente si el tiempo de residencia era el problema había que aumentar el tiempo de residencia hidráulico y como se hizo una maniobra bien sencilla que la verdad a los que ustedes lo han hecho pero que en ese momento nadie se le había ocurrido y era colocar una bomba de elevación de agua tratada entonces ¿qué es lo que pasaba? cuando ya se acercaba el periodo donde empezaban a bajar los caudales había que tener un control mucho más exhaustivo de los caudales y ya veíamos una tendencia clara a bajar los caudales que era más o menos en octubre noviembre se instalaba la bomba en la cámara de descarga y lo que se hacía era reutilizar o reingresar el efluente a la línea del clarificador entonces ¿qué es lo que hacía? metíamos más caudal a tratar en el clarificado que era un caudal falso finalmente y lo que hacíamos finalmente era reducir el tiempo de residencia hidráulico ¿ya? al final ¿qué es lo que ocurría? casi no teníamos descarga porque estábamos todos los días circulando el flujo al final había un gasto energético de bomba pero ya dejamos de ocupar el tema del agua potable de la red para disolver la costra no tuvimos costra o teníamos muy controlado el tema de la costra superficialmente y además de eso también se operó con un solo reactor por lo cual la verdad transformamos la unidad para formato operación verano y después cuando se iba comenzaban las lluvias en marzo-abril ya podíamos nuevamente dejar de montar la bomba y volvíamos a ocupar los dos reactores más el decantador esa fue la forma en la que lo solucionamos el fondo fue reduciendo el tiempo de residencia hidráulico experiencias que dan en el fondo años trabajando en estas temáticas y pasando de repente algunas vergüenzas en algunos errores operacionales que todo nos ha pasado o sea también nosotros hemos cometido errores y yo tengo también errores que he cometido por de repente tomar malas decisiones lo positivo de eso es que uno va aprendiendo y obviamente después ya no los o los evita repetir así que eso era como no la respuesta sino que en el fondo fue como se abordaron esos tres casos al menos en la experiencia que nosotros tuvimos eso quería comentarle un poco para aclarar cómo se afrontaron esos casos o cuál fue nuestra experiencia ahí vamos a ver después los casos que en el fondo la respuesta que ustedes dieron para ver cuáles eran las experiencias que ustedes tuvieron eso nos vamos ahora al tratamiento de tipos mira Miguel acá encontré mientras estaba me estaba conversando o sea me estaba comentándoles encontré también mira una planta de USB y un caudal medio de tratamiento de entre 400 y 500 litros por segundo o sea te permite aparentemente sistemas más grandes obviamente que lo que va a tener es a lo mejor más de un reactor USB por razones lógicas dice que en el fondo acá dice que cada reactor USB trabajó con 120-130 litros por segundo así que la verdad parece que 400-500 litros por segundo al menos hay experiencias de caudales así que ahí por lo menos para que lo tengas tal vez como referencia que se puede trabajar con caudales más grandes ahora hasta dónde es el límite lo desconozco eso no tengo muchos casos como para desilucidar pero por lo menos acá tenemos un caso de caudales con 400-500 litros por segundo lo cual obviamente es un monstruo de reactor eso bueno continuamos con con la presentación y nos vamos ahora a la parte pseudo final que nos falta todavía un ítem más pero vamos a ver ahora tratamiento terciario voy a compartir pantalla compartir pantalla volvemos a la presentación ya ahí está tratamiento terciario que en el fondo vamos a enfocarnos a algunos casos específicamente pero es importante conocer cuál es tratamiento terciario o qué es lo que entendemos como tratamiento terciario y el tratamiento terciario son procesos que son adicionales para eliminar ciertos contaminantes que son aún remanentes como yo les decía el segundo día que en el fondo los tratamientos terciarios sirven para dar cuenta de algún parámetro específico que no son removidos por los procesos previamente vistos ya veces tratamiento secundario o el primario o también como lo dice acá la diapositiva para eliminar contaminantes remanentes es decir para mejorar el pulido o tener mayores eficiencias en un proceso de depuración y obviamente que esto se lleva como se llama permite reducir las cargas contaminantes permitiendo no solamente el vertido ya sea un cuerpo de agua o un lago un río al mar sino también es el que nos permite y nos da la posibilidad de poder hablar a final de este curso de la reutilización como una alternativa de gestión del recurso hídrico tomando en cuenta hoy día lo que es el estrés hídrico que hemos conversado en la primera clase o la primera presentación y también lo que es calentamiento global con todo lo que son los desafíos y tampoco que no decirlo y amenazas que nos genera finalmente este fenómeno esto es obviamente una de las ventajas y uno de los plus que tiene el tratamiento terciario y por consiguiente obviamente estamos hablando de tecnologías que son un poco más complejas o más sofisticadas dentro de lo que son los tenores tradicionales que hemos visto a la fecha o mejorados también inclusive las diferentes tecnologías para procesos de tratamiento terciario son más o menos las que se detallan aquí podrán haber algunas diferencias pero en términos centrales son aquellos procesos que se llaman fisicoquímicos que en términos estrictos son los que hemos visto en los casos de agua potable si lo queremos hacer analogía y lo que hemos visto también para lo que es la salimentación primaria químicamente asistida los fisicoquímicos en condiciones de tratamiento terciario son aquellas donde en el fondo operamos con sistemas de coagulación y floculación para poder mejorar los procesos de remoción y de captura del material sólido por lo cual aquí estamos bajo una lógica y yo les decía tratamiento terciario es para remover algún parámetro específico o también para capturar o mejorar la eficiencia de algún otro tipo de parámetro que hemos visto anteriormente pero que en el fondo necesitamos un nivel mucho más exigente el tema de la coagulación y floculación también involucra no solamente material sólido sino también un espectro mucho más amplio que también involucra de repente a través de estos procesos de asistencia química también capturar otros elementos como por ejemplo algunos compuestos como metales pesados que a través de procesos de coagulación y de captura a través de elementos químicos poder retenerlos entonces el tema de los físicos químicos centralmente está asociado a operaciones vinculadas a coagulación y floculación para lo que es la separación obviamente de una fracción más fina o más coloidal de lo que son los procesos de depuración también tenemos la filtración entendiendo como filtración todos los aquellos procesos donde tenemos una filtrado o una retención en superficie y que en el fondo radica a través de diferentes medios porosos aquí la verdad lo que hacemos también es mejorar la captura de material de suspensión o de algún elemento específico como por ejemplo algún tipo de sal o algún tipo de como se llama componente que podamos retener incluso en algunos filtros específicos como por ejemplo los mismos filtros de carbón activados que se utilizan también para agua potable que también en el fondo puede ser utilizado para otros flujos como también puede ser el flujo también de compuestos odoríferos también como opción filtración insisto en este caso estamos hablando no estamos hablando de filtros de arena que son como los que hacen el trabajo grueso aquí estamos hablando de filtrados que son mucho más específicos y que incluso es más podríamos también hablar como dentro de este conjunto los sistemas de membranas pero membranas si se dan cuenta están en un aparte como un capítulo adicional pero las membranas en sí mismo como ya la hemos visto están dentro de un proceso de filtración tenemos también los procesos de oxidación avanzada que son procesos que buscan degradar compuestos orgánicos en medio acoso y aquí la verdad de hecho tenemos sistemas como los que incluso planteaba Oscar asociado a la industria farmacéutica donde por ejemplo mezclamos ozono con UV tenemos otros procesos donde mezclamos también otros componentes que son de mayor capacidad oxidativa por eso se llaman oxidaciones avanzadas y en el fondo tenemos también procesos de membranas de filtración donde aquí entramos podemos ver aquí también los sistemas de membranas desde lo que vimos de microfiltración ultrafiltración nanofiltración y osmosis inversa que eso ya lo vimos el día de ayer y que en el fondo nos permitió también un poco conocer la operatividad en términos generales operación que se basa en impedir por exclusión el paso a través de una membrana de contaminantes de mayor tamaño que el diámetro del poro ese es como el funcionamiento o el principio de funcionamiento central y que es muy similar a lo que hemos visto en el caso de filtración ya se distingue una fuerza impulsora generada por el diferencial de presión transmembrana en lo que son estos espectros de como se llama de filtrado y también tenemos la otra opción que es por electrodiálisis cuya fuerza impulsora es el diferencial de potencial eléctrico transmembrana la electrodiálisis también es una alternativa bien interesante y que en el fondo también se utiliza como sistema de tratamiento terciario para componentes específicos o para procesos industriales muy acotados estos sistemas en general es importante tener claro que salvo lo que es desinfección y remoción de nutrientes la gran aplicación no exclusiva pero la gran aplicación se sustenta en el sector industrial para procesos específicos asociados a contaminantes que vienen obviamente de procesos que requieren obviamente algún tipo de calidad de agua superior ya tenemos además de eso la desinfección que también está definida como un tratamiento de tipo terciario debido a que es un proceso de oxidación también químico o proceso de oxidación finalmente como concepto global y donde lo que buscamos en este caso como proceso es inactivar o reducir los microorganismos que pueden causar enfermedades tipo patógenas ya o de tipo gastrointestinales principalmente y dentro de lo que es la desinfección tenemos procesos de radiación ultravioleta o mejor dicho y radiación ultravioleta tenemos lo que es la cloración y la ozonización que también puede ser considerado también como una oxidación avanzada ya y finalmente tenemos lo que es la remoción de nutrientes que finalmente la remoción de nutrientes lo que busca es capturar o transformar mejor dicho compuestos nitrogenados y compuestos del fósforo de forma tal de que no generen algún tipo de impacto como lo que vimos el primer día que estaba asociado a los riesgos de eutroficación o eutrofización de un cuerpo lacustre donde se forman estas sopas de arvejas que yo les comentaba por un descontrol en el crecimiento de algas producto de estos bioestimuladores del crecimiento estos son los principales o mejor dicho los más abordados por la biografía tenemos también como por ahí alguien comentaba también los intercambios de racina tenemos también otros sistemas que también son bastante sofisticados pero en el fondo esto es como una revisión bastante genérica de estos sistemas de tratamiento terciario que más allá de los procesos como tal lo importante es tener claro cuál es el concepto que va a detrás de un tratamiento ético terciario es buscar una mejor efectividad en el tratamiento en cuanto a remoción o captura de contaminantes o hacerse cargo de algún tipo de contaminante específico que los métodos convencionales que hemos visto hasta el día de hoy no son capaces de capturar las tecnologías que como les decía están los físicos químicos que decíamos que eran operaciones para eliminar materiales de suspensión utilizando operaciones mecánicas y aditivos químicos que pueden ser principalmente la coagulación floculación y que además renegamos la electrofloculación que en el fondo es un sistema también que ya la verdad ya pasó la etapa de prueba de laboratorio y ya en el fondo igual hay experiencias vinculadas a estos procesos en el fondo a menor escala obviamente pero que permiten obviamente tener un proceso simplificado o incluso podríamos decir un poquito más menos engorroso de que la floculación y coagulación química tradicional donde tenemos inyección tenemos sistemas de mezclado tenemos aditivos aquí la verdad la diferencia que tenemos con la de la coagulación respecto a la electrocoagulación es que en el caso de la electrocoagulación lo que tenemos es como ustedes pueden ver el funcionamiento muy similar a lo que es una batería de vehículo una batería de auto de un carro y lo que tenemos es un cátodo y un ánodo que acá está el cátodo y acá tenemos el ánodo y lo que tenemos en el fondo es un paso de corriente y donde estos estos electrodos están revestidos con el elemento coagulante es lo mismo que en el fondo cuando hemos visto que aplicamos la sal metálica ya sea un cloroférrico un sulfato de aluminio la aplicamos como una inyección en solución en el agua para poder mezclarla aquí lo que hacemos es insertamos un electrodo que está formado por el elemento coagulante y lo que ocurre es que al aplicar un paso de corriente al conectar el sistema y generamos el paso de corriente se comienza a disociar el como se llama el ánodo y el cátodo por un paso obviamente de captura de iones o de cationes según sea el caso y finalmente que es lo que ocurre se reacciona en este caso los compuestos contaminantes con el material del electrodo y finalmente se genera una captura mediante sedimentación o a través de algún tipo de filtrado de estos contaminantes y tenemos un agua que en el fondo denominamos electrocoagulada que en el fondo lo que hace es un agua que tiene una alta calidad pero que en el fondo a diferencia de los procesos anteriores simplemente se basa en el paso de corriente generando el mismo fenómeno pero en un sistema que es un poco más cómodo del punto de vista de que no tenemos que aplicar aditivo sino que tenemos que insertar estos electrodos ahora como obviamente estos electrodos van reaccionando igual que una batería de auto se genera también un problema que es se va consumiendo el elemento metálico y obviamente que el costo central lo lleva el costo eléctrico y también el costo el costo perdón de los electrodos que hay que ir renovando y cambiando con cierta frecuencia de acuerdo a la demanda pero la función es la misma mejora un poco el proceso y además tiene una ventaja dentro de estos procesos de electrocoagulación se genera hidrógeno y el hidrógeno finalmente como es un gas que se va que va a elevarse arrastra los materiales sólidos y finalmente genera una capa superficial que remueve producto de de la reacción de arrastre que genera el hidrógeno como gas entonces finalmente que lo que tenemos es un sistema de reacción que permite coagular las partículas y además por efecto del subproducto que es el hidrógeno se genera un proceso de flotación por lo cual en el fondo evitamos tener unidades posteriores de arrastre eso es un poco en grandes rasgos lo que es un sistema de electrocoagulación que el principio de funcionamiento es muy simil a la coagulación estándar pero a diferencia de la anterior aquí lo que se hace es generar una corriente eléctrica para poder disociar los elementos que son los coagulantes que se encuentran en los electrodos en el proceso de tratamiento también tenemos la filtración que habíamos dicho que lo que buscábamos acá era mejorar un poco la captura respecto a los procesos anteriores un proceso un poco más fino y que en el fondo es una operación en la que el agua pasa a través de un medio poroso en donde retenemos la mayor cantidad de materiales en suspensión puede ser una filtración de tipo profunda superficial y en este caso lo que tenemos son los típicos sistemas de carbón activado o de algún tipo de antracita o algún tipo de sal específica o algún tipo de elemento filtrante específico que nos permita capturar algún elemento por ejemplo realmente tenemos sistemas con aguas que tienen presencia de hierro y manganeso que no son capturados por los procesos estándares anteriores por lo cual lo que hacemos es pasar por algún sistema de filtrado que tenga afinidad con ese sustrato que tiene hierro y manganeso es como un poco similar a lo que ocurre con los sistemas de agua potable de hecho el principio de funcionamiento es el mismo y como yo les comentaba en el caso del carbón activado sirve también para capturar a través de un proceso que se llama también absorción que es una captura en superficie que yo les comentaba ayer que es como una piedra que si la vemos claro el carbón finalmente es como una piedrecita o una esfera que tiene la particularidad que al hacer una visión microscópica se encuentra que tiene muchos poros ya es como la piedra pomes no sé si la conocen del mismo nombre pero la piedra pomes que se usaba muy antiguamente y que en el fondo son piedras que son muy livianas de baja densidad mejor dicho y que en el fondo tienen alta cantidad de poros en superficie bueno el carbón activado o los elementos de tipo absorbente con D de dedo en el fondo lo que hacen precisamente es como una piedra pomes pero a nivel minúsculo y lo que hace es capturar en esos espacios en esos orificios esas cavidades capturan los elementos contaminantes que se intercambia a través del paso del flujo ya sea agua o sea incluso contaminación de compuestos odoríferos que también pueden ser capturados por estos elementos absorbentes o filtrantes son altamente efectivos muy utilizados para eliminar por ejemplo color y otros elementos como también compuestos odoríferos y retener algunas partículas el problema está en que como son absorbidos en este caso son retenidos en superficie se requiere posteriormente desorberlos que en el fondo es retirarlos o sacar el material de empaque para poder lavarlos o como se llama o aplicar algún producto químico que permita soltar y reactivar nuevamente estos sitios de contacto para poder volver a operar obviamente que eso genera una corriente concentrada de algún tipo de contaminante pero en el fondo son utilizados obviamente como opciones de tratamiento para un refinado tenemos también los procesos de tratamiento que están vinculados a la oxidación avanzada dentro de esto obviamente habíamos comentado principalmente de que las combinaciones de estos elementos son como los más claves y que en el fondo está asociado a distintos procesos hay varias composiciones o varias mezclas o híbridos que en el fondo se basan en el peróxido de hidrógeno que es el agua oxigenada que también es un oxidante fuerte la hidradación UV y tenemos también el ozono son todos oxidantes de una u otra forma y obviamente sus combinaciones a través de procesos que en el fondo se encuentran vinculantes entre ellos o con otros elementos como por ejemplo con las sales de hierro que se forma por ejemplo el fentón que es muy conocido se pueden formar obviamente sistemas de oxidación avanzada donde el objetivo de la oxidación avanzada es generar radicales OH que son los que finalmente como muestra esta diapositiva o esta imagen donde finalmente lo que buscamos es que se liberen estos radicales OH para poder generar el precipitado o la retención de los elementos contaminantes y acá tenemos por ejemplo acá está el fentón que en el fondo vía peróxido de hidrógeno con la mezcla con UV y fentón fotocatálisis también tenemos electro fotocatálisis donde tenemos obviamente la incidencia de la UV tenemos ultrasonido también lo que quiero que se entienda es que cuando hablamos de oxidación avanzada no hay que verlo como un tema donde aplicamos oxígeno así como no hay que asociar oxidación avanzada con oxígeno es entender que la oxidación avanzada está con un fenómeno netamente químico donde hay un tema de traspaso de electrones y donde tenemos obviamente radicales OH que se van formando por distintos mecanismos ya sea por ozono UV fentón ultrasonido también electro fotocatálisis o peróxido u otra combinación y que en el fondo lo que busca es este producto como agente reactivo que es el que va finalmente a capturar o reaccionar con la materia contaminante ya pero este es el elemento clave en formar estos radicales hidroxidos ya por si acaso acá tenemos algunos procesos de oxidación avanzada que se clasifican en procesos fotoquímicos o no fotoquímicos obviamente que va en función de la de si usan o no radiación luminosa ya los procesos no fotoquímicos ozonoización en medio alcalino ozonoización con peróxido hidrógeno procesos fentón que son con sales de hierro oxidación electroquímica rayónisis y tratamiento con ácido de electrón estamos hablando ya de sistemas bastante complejos o de punto de vista tecnológico plasma no térmico descarga electrohidráulica y ultrasonidos estos son dentro de los no fotoquímicos y tenemos también los procesos fotoquímicos donde tenemos oxidación en agua sub y supercrítica fotólisis de agua de ultravioleta de vacío ultravioleta con peróxido de hidrógeno ultravioleta con ozono fotofentón y relacionados fotocatálisis y fotocatálisis homogénea yo en el caso particular los procesos que más me ha tocado ver principalmente para temas de agua potable o aguas mejor dicho perdón más que agua potable para aguas de abastecimiento de procesos industriales lo que me ha tocado ver es este sistema de combinación de ozono con UV y que se simila un poco a lo que también comentó Oscar si no me fallo en la memoria respecto a la industria farmacéutica y tiene lógica yo estoy hablando de procesos donde se utilizaban estos componentes principalmente ozono y posteriormente UV que lo que buscan obviamente era entregar un agua de calidad para la industria de cultivo de salmones que lo que yo les comentaba que tiene acá un alto número de proyectos ejecutados y dije todavía la fecha entonces el agua que se requiere para el cultivo de salmones tiene que ser de muy buena calidad que es una particularidad que tiene esta zona y obviamente que eso involucra que además del agua que viene por sí mismo de buena calidad se agregan factores de seguridad vinculados a procesos de este tipo donde tenemos una combinación de ozono con ultravioleta y tenemos también dentro de los procesos de tratamiento terciario tenemos el sistema de membrana de filtración donde ya lo hemos visto lo conversamos ayer lo revisamos en forma más detallada y donde lo que tenemos es obviamente la retención de elementos de acuerdo a lo que estamos buscando remover de contaminante en el agua y desde eso tenemos obviamente distintos espectros de filtración pasando desde el más simple dentro de este espectro que en sí mismo ya es más fino pero estamos hablando desde la microfiltración ultrafiltración posteriormente ya para macromoléculas y algunos virus la microfiltración directamente para bacterias y partículas más macro la nanofiltración en la cual estamos hablando de iones divalentes como las sales de calcio por ejemplo y tenemos ya abiertamente el más como complejo desde el punto de vista o más efectivo o eficiente para lo que son los procesos de tratamiento de aguas principalmente para abastecimiento desde agua de mar o agua con sales que es la osmosis inversa que estamos hablando ya de iones monovalentes ya el objetivo final es entregar un agua de alta calidad y que en el fondo es uno de los factores que se utiliza mucho y como veían ayer en la planta en la imagen que les mejor dicho en la noticia que les linqué la planta como se llama de Israel donde en el fondo es una de las más grandes a nivel mundial y que en el fondo lo que hace es recuperar agua de mar para poder ocuparla ya sea para abastecimiento de consumo de agua y también se utiliza mucho para lo que es riego entonces la tecnología membrana es un sistema ya hemos visto altamente efectivo y eficiente tiene su complejidad operacional ya vimos algunos pro y contra pero el rango de filtración es el que va a estar definido en función de cuál es el elemento que yo requiero o cuál es el aspecto de elementos que yo requiero remover o extraer y la calidad del agua que posteriormente yo requiero para mis procesos a futuro y tenemos también los procesos de desinfección que también lo hemos conversado en aguas potables principalmente pero en el caso de aguas residuales también y en el caso de lo que son aguas residuales la desinfección claramente busca destruir o inactivar en forma selectiva microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades importante dejar claro nuevamente y recalcar de que cuando hablamos de desinfección estamos hablando y quiero ser enfático en una muerte selectiva de microorganismos nosotros no eliminamos todos los microorganismos porque ese fenómeno se genera se denomina esterilización ya que es muy diferente a lo que es la desinfección ya el agua que nosotros consumimos como potable y de acuerdo a los aliviamientos de la OMS a nivel mundial obviamente el agua que nosotros consumimos es un agua desinfectada no es agua esterilizada agua esterilizada es como por ejemplo la que se ocupa para la industria de las farmacias por razones lógicas ya entonces bueno también tener en consideración estas diferencias para no caer en errores semánticos y bueno dentro de lo que tenemos en la desinfección lejos lo más utilizado son universalmente utilizado es por mucho tiempo son los sistemas de cloración ya sea a través del formato de clorogas que son estos containers también a través de cilindros que son más pequeños y tenemos también sistemas a través de lo que es cloro líquido por solución de hipoclorito de sodio o también cuando tenemos pastillas de cloro cuando son un sistema como más básico o más como se llama más doméstico de alguna forma diciendo cuando por ejemplo vamos para abastecer o desinfectar agua en un abastecimiento particular lo mismo ocurre para lo que son tratamientos de aguas residuales estos mismos sistemas se utilizan y lo que va cambiando son finalmente las dosificaciones de cómo se llama de lo que es la concentración de cloro porque no es lo mismo desinfectar un agua que ya viene filtrada y viene tratada con algún agente coagulante como en el agua potable que cuando tenemos una planta de aguas residuales que todavía puede tener algún remanente o alguna planta industrial que puede tener todavía algún remanente de cómo se llama de contaminantes que puede generar obviamente una mayor demanda de consumo de cloro de hecho por ejemplo una de las una de las alertas que también uno puede tener en función de algún elemento que está generando alteraciones en un agua tratada es cuando comienzan los consumos o los cambios de los consumos de cloro hay una planta específicamente acá en esta región donde tenían problemas con la limpieza de la cámara de contacto que es la cámara donde se genera el intercambio o más que el intercambio el contacto más íntimo entre el desinfectante y el agua a tratar a desinfectar y una de las falencias que tenía esta planta era que tenía problemas de falta de mantención de la cámara de contacto y eso que implicaba que había un reflote de flóbulos de lodo que escapaban del reactor y que se iban depositando en la cámara de contacto y la empresa no hacía caso porque para ellos decía que si no había incumplimiento normativo no ameritaba ningún cambio pero que es lo que ocurría tuvieron que al final hacer algunos ajustes porque se dieron cuenta que el consumo de cloro les aumentaba porque obviamente que en la cámara de contacto al haber arrastre de sedimentos desde el reactor biológico finalmente llegaba materia orgánica que en el fondo reaccionaba con el cloro que estaba ingresando la cámara de contacto y eso obviamente había una relación lineal entre tiempo sin limpieza de la cámara de contacto versus el cloro que se estaba consumiendo apenas se limpiaba la cámara y se hacía una limpieza de fondo el cloro automáticamente bajaba el consumo de cloro bajaba y cuando en el fondo quedaba mucho tiempo sin limpiarse la cámara comenzaba a subir automáticamente el consumo de cloro y en el fondo se demostraba obviamente que había una reacción con elementos que no se estaban viendo pero que en el fondo era la demanda que generaba el salimento desde el fondo de las cámaras eso era con el cloro y en el caso de los ultravioletas también es otro sistema de desinfección también muy interesante pero muy dependiente de la calidad del agua de hecho la primera planta que yo operé en mi vida profesional fue con un sistema de lámparas ultravioletas del tipo automático en cuanto a autolimpieza y eran 80 lámparas eran módulos de 80 lámparas en total y para un caudal de 190 litros por segundo esa fue la primera planta que me tocó y la verdad el sistema entregaba una buena calidad pero era muy vulnerable a cambios asociados a la calidad del efluente de la planta es decir si no tengo un sistema que me garantice una buena calidad o transparencia del agua a tratar el sistema UV se puede ver totalmente vulnerado y de hecho uno de los parámetros críticos que tiene este tipo de procesos es la transmitancia que se mide como el porcentaje de luz incidente en una cubeta de un centímetro en una celda de un centímetro es cuánto es la luz incidente que finalmente es transmitida por eso el concepto de transmitancia y es recibida por el receptor en el otro lado de la cubeta si hay mucha interferencia producto de material de suspensión dureza o algún elemento interferente o color la transmitancia baja y se disipa por todos lados porque choca la luz con todas las partículas presentes si por el contrario la transmitancia el agua está con baja cantidad de sólidos y baja dureza y bajos elementos que puedan generar retención o interferencia mayor porcentaje de luz incidente es transmitido entonces la transmitancia es un parámetro clave para poder determinar una calidad a priori y garantía de tratamiento de hecho una transmitancia al menos la mínima transmitancia que un agua puede tener para establecer si hay una efectividad en el tratamiento es del 50% es decir la mitad de la luz incidente pasa hacia el receptor del sensor sobre 50% de transmitancia mucho mejor bajo 50% de transmitancia la desinfección es prácticamente una lotería y eso se los digo por experiencia y por los malos ratos que me tocó vivir con estos sistemas que pese a todo los encuentro muy interesantes pero insisto bajo ciertas condiciones de calidad de agua porque son muy 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 vulnerables de hecho aguas con contenido de fenoles y aguas con contenido de hierro también presentan problemas aunque esté cristalina pero es porque presentan interferencias respecto al rango de absorción y de emisión el rango de la UV emite luz de tipo monocromática en el rango de 254 nanómetros que es el espectro de un cableta pero en el máximo lo que hacen 254 y en ese rango más o menos también absorbe el hierro disuelto y los fenoles entonces si yo tengo un agua con compuestos fenólicos disueltos o compuestos de hierro obviamente que me va a generar una interferencia porque chocan el rango de emisión y el de absorción de uno y otro y el otro sistema que tenemos dentro de lo que es el proceso de cómo se llama de tratamiento de tipo terciario y que es el que yo quería en el fondo más tal vez comentarles por lo interesante que resulta son los procesos de tipo remoción de nutrientes de la remoción de nutrientes tenemos dos alternativas una remoción de nutrientes por la vía biológica y otro por la vía físico-química la físico-química en términos muy simples es simplemente para que haga redundancia es aplicar una asistencia química a través de producto férrico por ejemplo para precipitar el fósforo no tiene mayor complejidad simplemente hay que tener cuidado con el pH obviamente pero no voy a entrar en ese detalle porque es igual que cualquier proceso es una asistencia química donde se aplica un producto químico que es un coagulante y lo que hace es reaccionar con el fósforo principalmente algunos compuestos nitrogenados y los hacen precipitar no amerita más análisis el estándar es el mismo pero sí es importante ver la remoción de nutrientes del tipo biológico y que en el fondo está asociada a la remoción de los parámetros vinculados a nitrógeno o compuestos nitrogenados y compuestos fosforilados acá tenemos un esquema de un tipo de reactor que son los reactores secuenciales o de carga por lotes que son los SBR que es Sequencing Back to Reactor que en el fondo es el reactor secuencial de flujo discontinuo y que en el fondo funcionan a través de distintos ciclos de tanto llenado alimentación reacción decantación vacía de reposo pero todos son a través de ciclos que son operativos y que en el fondo son en condición BAC la eliminación biológica del nitrógeno que es lo que nosotros necesitamos la eliminación biológica del nitrato del nitrógeno tiene dos dos etapas o dos subetapas por un lado necesitamos nitrificar recuerden que el agua residual viene con con mucho contenido depende cuál sea la fuente pero viene con contenido de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoníaco estos nitrógenos o estas formas de nitrógenos demandan oxígeno si son descargadas a un cuerpo de agua por lo cual lo apropiado es que sean oxidados antes de ser descargados ¿ya? y obviamente que eso involucra de que tiene una demanda adicional en los sistemas de cálculo de aireación de los procesos de no activados porque yo requiero además de eliminar y de transformar la demanda carbonácea es decir transformar el carbono de la materia orgánica a CO2 que eso requiere oxígeno y que finalmente demandan los microorganismos de tipo heterótrofo también hay una componente adicional que en el fondo tienen estos procesos que es el consumo de oxígeno para poder transformar el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoníaco en nitrito y en nitrato finalmente que finalmente es simplemente esto perdón aquí como ustedes pueden ver el nitrógeno amoníaco a través de un balance estequiométrico obviamente pero consume oxígeno y forma el nitrito más agua y libera dos protones y en el fondo genera energía posteriormente el nitrito si yo sigo suministrando oxígeno sigue consumiendo el oxígeno del entorno o de donde lo pueda capturar y forma el compuesto que es nitrato y libera energía por lo cual cuando nosotros hacemos una nitrificación hay que considerar dentro de nuestro cálculo de los equipos de aireación la demanda no solo la de los microorganismos entre otros por el consumo o transformación de la materia carbonácea insisto sino que también por aquellos compuestos que van a ser bacterias nitrificantes que son las que van a consumir oxígeno adicional para poder pasar del nitrógeno amoníaco a nitrito como paso intermedio y finalmente a nitrato ¿ya? entonces si yo no calculo yo no determino si quiero remover estos parámetros voy a tener problemas y voy a quedar corto con oxígeno principalmente y principalmente en el verano ojo con ese tema y además de eso si se dan cuenta libera dos protones por lo cual también tenemos un problema de riesgo de que también consuma alcalinidad eso es importante también tenerlo en consideración cuando tenemos aguas con poca alcalinidad que esto también genera algún tipo de riesgo de desajuste pero hay que en el fondo tenerlo en los cálculos ¿ya? este es el proceso de nitrificación que es la primera etapa de lo que es la remoción biológica nutriente esto es la primera y acá tenemos como les decía yo bacterias nitrificantes ¿ya? y posteriormente cuando nosotros hablamos de esa etapa solamente de transformar nitrógeno orgánico y nitrito perdón nitrógeno orgánico y amoníacal a transformarlos a nitrito y nitrato eso es la mitad del proceso ahí no estamos removiendo todavía biológicamente el nitrógeno simplemente transformamos esto NTK a nitrato perdón ese es el primer paso todavía no hemos culminado con la remoción de nutrientes el siguiente paso es la desnitrificación que es el paso siguiente que es necesario para completar el ciclo de remoción de nutrientes en este caso de nitrógeno y que en el fondo ocurre en un segundo paso donde tenemos bacterias de tipo desnitrificantes y que en el fondo principalmente están representadas por las pseudomonas y que lo que hacen es transformar este nitrito y perdón este nitrato lo transforman a óxido de nitrógeno y finalmente liberan el nitrógeno como gas a la atmósfera ese es el ciclo completo que realizan para la remoción biológica de nutrientes como se podrán dar cuenta hay un micrófono abierto como se podrán dar cuenta hay dos procesos o dos subprocesos uno es la nitrificación que transforma a través del consumo de oxígeno los compuestos del nitrógeno orgánico y el amoníacal a nitrito y nitrato y posteriormente el nitrato se transforma por otro grupo de bacterias que son los óxidos de nitrógeno a como se llama nitrógeno gas y ahí se completa el ciclo de remoción ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? por ahí sí parece o no ya ahí parece y como les decía entonces el proceso completo es nitrificación y desnitrificación con esos dos procesos en el fondo cumplimos con la remoción biológica de nutrientes en el balance final de lo que es la remoción de nitrógeno hay como vimos en la parte inicial hay un consumo de como se llama de oxígeno por parte de las bacterias nitrificantes pero posteriormente el proceso de denitrificación como libera o pasa de nitrógeno en formato nitrato pasa a nitrógeno gas se liberan también oxígeno por lo cual se compensa la demanda de oxígeno entregando el proceso también oxígeno al entorno eso es como un poco para entender cómo funciona el proceso de remoción de nutrientes desde el punto de vista biológico al menos de nitrógeno y y el otro componente que es uno de los más complejos es la eliminación biológica del fósforo que se realiza también a través de bacterias y que en el fondo se viene investigando desde hace muchos años y que en el fondo se basa en el desarrollo de microorganismos que acumulan polifosfato en ciertas condiciones que acumulan en el interior celular el fósforo eliminándolo del agua en términos simples y para entender un poco cómo funciona el procedimiento y el metabolismo de estos sistemas lo que ocurre es que el sistema es llevado a una condición de estrés estos son sistemas aeróbicos recuerden que son sistemas aeróbicos donde hay bacterias que son de tipo aeróbicas pero se llevan a una condición de estrés y en esta condición de estrés donde llegamos a una condición de fase anaeróbica donde no hay oxígeno disuelto forzamos el sistema para que en el fondo se reduzca el oxígeno a cero no es que yo tenga un sistema anaeróbico configurado o construido como anaeróbico no no es que tenga un reactor por ejemplo USB o un tipo de reactor de esas características no es que operacionalmente yo genero el consumo del oxígeno en el agua para que llegue a cero o tendiente a cero ¿qué pasa con eso? la bacteria se genera se desarrolla en un ambiente de estrés y por un proceso de sobrevivencia libera fosfato inorgánico ¿ya? alguien podrá decirme ¿pero cómo entonces remuevo fósforo si estoy liberando fósforo? lo que ocurre es que cuando la bacteria está en condición de estrés y en fase anaeróbica anaeróbica forzada operacionalmente libera el fosfato al entorno por lo cual aumenta la concentración de fósforo en el medio acuoso ¿qué es lo que ocurre? posteriormente cuando ya ha liberado el fosfato yo le ingreso nuevamente a la fase aeróbica es decir yo enciendo los equipos sopladores que en el fondo entregan el oxígeno suficiente y yo lo que hago es generar una condición de aerobiosis que es donde le entrego harto oxígeno y eso ¿qué es lo que involucra? como el microorganismo recupera su condición original y por un tema de resguardo captura nuevamente su fósforo que liberó previamente pero adicionalmente por un tema de como por así entenderlo como de seguridad captura el doble de fósforo que es el que liberó entonces finalmente el proceso se lleva de la forma de primero liberar fósforo al entorno ante una condición de estrés y después al terminar la condición de estrés el microorganismo recupera el suyo más el fondo uno adicional y que obviamente lo saca del agua que contiene el fósforo disuelto en el agua a tratar esa es la configuración finalmente o es el formato o el principio de funcionamiento de los sistemas de remoción de fósforo y nitrógeno y obviamente que hoy día los sistemas que principalmente están llevando estos procesos son los sistemas de lodos activados que si bien son tratamientos secundarios cuando queremos remover fósforo nitrógeno son configurados de cierta forma para que en el fondo operen como un sistema terciario perdón terciario y en el fondo en ese sentido es como yo les comentaba si no fue la de esta si se dan cuenta acá por eso justamente lo que se hace es el bienado en condiciones anóxicas o en el fondo en condiciones aneróbicas el llenado sin oxígeno porque que es lo que ocurre al momento de que yo hago entrar el agua residual voy a generar un consumo de oxígeno y eso va a liberar el fósforo de la célula para posteriormente después al momento de inyectar oxígeno la célula vuelve a capturar el fósforo y en el fondo además de eso vuelve a capturar mayor cantidad de la que liberó importante un detalle como estos sistemas tienen que llegar a una condición de anaerobia forzada operacionalmente los sistemas de petratamiento son fatales si cuentan con un sistema de desarenador aireado ¿se acuerdan que cuando vimos el petratamiento vimos que había un desarenador y que a uno se le agregaba un aireador para mejorar la condición de remoción de materia orgánica y soltar la materia debida bueno aquí si nosotros tenemos un sistema de aireación previo es obviamente fatal porque no logramos la remoción del fósforo por la vía biológica así que hay que tener ojo con ese detalle en esta planta que remueve fósforo al menos la que yo he visto acá en la región la que tenemos acá es con un sistema vórtex por lo cual la remoción de arena es prácticamente por una fuerza propia de lo que es la circulación o el vórtex que genera el circuito de agua que ingresa pero no tiene aireación por lo mismo para evitar que se inhiba el proceso anaeróbico de entrada del proceso para remoción de fósforo nitrógeno eso es en cuanto a tratamiento terciario no sé si tienen alguna consulta alguna duda antes de ver lo último ya estamos casi justo con el tiempo pero ni que hubiésemos calculado en detalle el tema ¿alguna duda? ninguna consulta ninguna duda bueno acá a ver el tema del reuso de aguas que era un tema que se incorpora a este taller o a este seminario o a este conjunto de exposiciones nace precisamente para darle un sentido o un trasfondo a la problemática del agua desde el punto de vista de la utilidad que tiene y la importancia que tiene el tratamiento de aguas residuales en sus distintas configuraciones que hemos visto en la fecha el reuso del agua yo creo que es hacia donde tenemos que caminar en algún momento esperemos que no sea la fuerza sino que sea simplemente en forma planificada como una respuesta a cambios que se están generando por el cambio climático y por el tema obviamente consecuente del estrés hídrico que estamos sobrellevando a nivel mundial esta es una presentación que la verdad en algún momento participé y que la verdad es un tema muy interesante porque finalmente da ejemplos objetivos de experiencias en el mundo y que en el fondo nos permite dar cuenta de que esto que uno podría decir que es algo extraño si uno le cuesta a una persona en el fondo reutilizar aguas desde lo que son las aguas residuales alguien lo encontraría que es impensable bueno hoy día la verdad se utiliza tal vez no directamente pero se utiliza a través de distintos mecanismos y la idea es un poco más que desarrollar la temática es más que nada compartir experiencias que en el fondo ocurren en el mundo ¿ya? hoy día en el mundo tenemos algunas directrices o incluso es más tenemos recomendaciones de la OMS vinculadas precisamente al reuso de aguas residuales aguas tratadas y en el fondo que van a definir obviamente el tipo de calidad en función del uso que se le vaya a dar ¿ya? acá tenemos algunos cuerpos legales que en el fondo el Real Decreto 1620 del 2007 que en el fondo para ciertos usos de agua define el tipo de calidad máxima en cuanto a calidad bacteriológica y sólido en suspensión estamos hablando de calidad de agua de reuso por ejemplo en caso de calidad para uso residencial o uso urbano estamos hablando de que los nematodos intestinales es máximo permitido un huevo por cada 10 ml no tiene que tener el Chirichacoli y sólido en suspensión del orden de 10 ml por litro una turbidad de 2 NTU que es bastante baja es un agua prácticamente cristalina por no decir cristalina de hecho y si se dan cuenta acá cómo cambia al compararlo por ejemplo fíjense si ahora cambiamos del uso urbano al uso de riego de zonas verdes urbanas sistemas contra incendios que también hablamos de que es una es un agua que en el fondo podríamos también asociarlas a aguas de tipo reutilizada y no ocupar aguas frescas y el lavado industrial de vehículos si se dan cuenta de la calidad en cuanto a nematodos también sigue siendo la misma igual que el caso del consumo humano pero aquí van habiendo ya algunos cambios en Chirichacoli ya tenemos 200 unidades formadoras de colonia eso significa UFC por 100 ml estos son estándares que en el fondo se definen para cada uno de los usos y eso es nuevamente importante de considerar tomando en cuenta lo que decíamos en una de las primeras exposiciones cuando hablábamos de que el tratamiento de aguas estaba condicionado al tipo de agua que vamos a hacer ingresar y también cuál es la exigencia que se nos va a dar al final por eso justamente toda esta seguidilla de procesos y de tratamientos tiene vinculación directa a qué es lo que vamos a hacer con esa agua al final la vamos a dejar en un río que se cubra libremente y termina haciendo su resto de trabajo en forma natural o la vamos a ocupar para algún proceso productivo o la vamos a reinyectar para algún otro tipo de uso posterior acá como les decía tenemos algunas diferencias que va obviamente ilustrando o va ejemplificando lo que yo les comentaba diferencias de acuerdo a la calidad en función del uso que se le vaya a dar posteriormente sólido de suspensión estamos hablando de que aumentamos a 20 mililitros por litro y fíjense en el caso de la turbidad que subimos a 10 NTU si se dan cuenta son aguas que también tienen distintos usos pero también tienen calidades que son bastante interesantes desde el punto de vista por ejemplo de que una turbidad de 10 NTU tomando en cuenta que es para riego de zonas verdes o baldeo de calle o sistema de contradicendio o lavado industrial de vehículos sigue siendo un agua de baja turbidad de hecho 10 NTU es un agua que claramente es bastante cristalina visualmente hablando acá tenemos por ejemplo tipos de rehusos todos los tipos asociados de irrigación de campos en el fondo parques cementerios lavado de vehículos baños uso en protección lo mismo incendios sistemas como decía el aire acondicionado fíjense aquí esta es una norma EPA en la anterior era un real decreto que es una normativa de la Unión Europea y en el caso de acá estamos hablando de Estados Unidos que tiene obviamente el organismo que regula las temáticas ambientales es la EPA o la Agencia de Protección Medio Ambiental y fíjense el cambio distinto o el enfoque distinto según el uso se determina cierto tipo de tratamiento es decir más allá de la calidad se establece un sistema de tratamiento acorde la calidad del agua fíjense de pH 6 a 9 de VO menor a 10 milígramos por litro que es bastante bajo obviamente NTU 2 no tiene que tener detección de coliformes frecales y un milígramos por litro de cloro residual como mínimo esto finalmente es lo que da la garantía de que el sistema esté funcionando posteriormente sin riesgos sanitarios pero fíjense que cambia un poco en forma el enfoque que acá lo que se está exigiendo más allá de lo que es el sistema de calidad o el proceso de calidad que se requiere como producto final estamos hablando de que también se exigen ciertos niveles de tratamiento como mínimo monitoreo también se requiere semanalmente la de VO como se llama semanalmente el pH turbidad en forma continua coliformes fecales en forma diaria y coliformes en forma continua estos son algunos de los cuerpos legales que hoy día en el fondo rigen lo que es el reuso de aguas y si se dan cuenta por ejemplo acá tenemos algunas experiencias de uso de aguas regeneradas ya pueden ser usos urbanos no potables a nivel municipal en el mismo caso de los riegos de áreas verdes que podría ser por ejemplo una alternativa muy viable el riego de canchas de golf riego pitch champú desconozco qué es lo que es me he desconocido de este concepto cuáles son los beneficios y son claros ahorro de agua potable en el fondo estoy perpetuando la vida útil o la extensión de la vida útil de los acuíferos sobre todo de los cuerpos de agua que sirven como abastecedores de agua potable ahorro de energía reciclaje de nutrientes y disminución del vertido al mar acá tenemos obviamente ejemplos que en el fondo de países que ya llevan obviamente estos casos a la vida real o a usos totalmente reales como por ejemplo puede ser en España que estamos hablando acá de la localidad de Lloret de Mar que se encuentra casi llegando al límite con Francia y que en el fondo ustedes pueden ver acá este sistema de tratamiento que finalmente aparece aparentemente es un sistema de lobos activados tipo zanja de oxidación con sistemas de decantación secundario y primario fíjense lo que yo les comentaba el decantador primario esto se entiende que es una planta que recibe el mismo caudal y fíjense lo que yo les decía por las tasas hidráulicas de carga el decantador primario siempre es más pequeño que el decantador secundario y aquí tenemos la prueba explícita de lo que yo les comentaba por lo cual aquí yo concluyo que la entrada de la planta es desde acá y va hacia allá ¿ya? ¿y por qué? simplemente por un tema de la disposición de las unidades estos decantadores son los primarios cuando yo los comparo con estos que son de mayor diámetro y es ¿por qué? porque la partícula a remover aquí es más fina por lo cual requiere mayor superficie para alcanzar la velocidad de sedimentación respecto a los primarios siempre fíjense en ese detalle porque así también uno puede definir también cómo va la disposición de las unidades bueno como les decía son experiencias prácticas que tenemos hoy en día fíjense la planta llena de 300 metros cúbicos hora bastante alto el caudal tiene un proceso de coagulación floculación decantadores lamelares si se dan cuenta lo que habíamos conversado otro día y desinfección mediante hipoclorito y un sistema de ultravioleta ¿ya? seguridad para el tema de control tiene una zona de turbidad a la salida de la planta que va midiendo obviamente y permitiendo el control de que se cumplan los estándares para su reutilización y sonda de potencial Redox como control de la desinfección para también tener un control de que no nos sobrepasemos con una sobredosificación o también quedemos en el fondo cortos en ese control obviamente que alguien podrá pensar oye pero estos sistemas que en el fondo son para reuso requieren también un control más exhaustivo claramente o sea estamos hablando de que ganas por un lado el tema de abastecer o entregar agua para otro tipo de procesos o otro tipo de usos pero obviamente que eso requiere también un control mucho más exhaustivo de las variables críticas que por ejemplo pueden ser claramente la contaminación bacteriológica la turbiedad y algunos parámetros que pueden ser de riesgo entonces es una por otra tenemos un tema de abordar una crisis hídrica pero obviamente que eso amerita o requiere también un mayor control exhaustivo ya la longitud total son cuatro mil setecientos metros de lo que es la red de distribución impulsiona un depósito de cincuenta y seis metros cúbicos que es como el reservorio que es el que ustedes pueden ver acá tubería de polipileno de ciento ochenta milímetros de diámetro y mil ochocientos de longitud baja por gravedad a dos depósitos de los jardines de Santa Clotilde de ciento cuarenta metros cúbicos cada uno y finalmente la tubería de polipileno de doscientos milímetros y dos mil doscientos kilómetros doscientos de longitud que enlaza con una de ciento sesenta y que genera obviamente la distribución de riego y riego de mantención de las áreas verdes acá tenemos obviamente un uso que es como yo diría que como el más mínimo que uno podría esperar porque lo que estamos haciendo aquí es si bien no estamos utilizándolo para algún proceso productivo o tampoco para hacerlo nuevamente potable pero si en el fondo al hacer mantención de las áreas verdes mantenemos la parte ornamental de la ciudad pero en concordancia con evitar el tener que extraer agua de agua fresca o agua para uso potable cuando la calidad que se requiere puede ser un poco más inferior ahora tenemos lo que hablábamos el tema de la planta y los sistemas de distribución para lo que es el riego de las distintas áreas verdes ¿no se está viendo? no, no se está viendo las imágenes ups ah, deja ya, ya sé lo que pasa ya espérese vamos a dejar de compartir primero y vamos a volver a compartir y ya y yo contando la tremenda historia y nadie me veía ahí sí sí hoy sí ya se ve ah ya genial ya yo estaba era casi como créanme sí o sí bueno haciendo un resumen rápido acá están los cuerpos legales que yo les comentaba como primer punto el Real Decreto en 1620 en 2007 que hablaba de ciertas exigencias de calidad y también lo que es la normativa EPA que también tiene otro enfoque y yo les decía que complementariamente a límites normativos de calidad también define sistemas de tratamiento esta es normativa EPA y esta es normativa europea ¿ya? y acá yo les comentaba el caso de la planta de Lloret de Mar que en el fondo tiene un uso para obviamente riego de canchas de golf y en el fondo uso no potable que es lo que es riego de áreas verdes del municipio o en este caso del ayuntamiento como formado obviamente la administración comunal que tiene Europa y yo les comentaba como detalle alternativo de que estos sistemas de decantadores que acá tenemos la planta de Lloret de Mar y se dan cuenta estos decantadores son de menor diámetro que estos y eso involucra que como yo les comentaba de que estos son los centradores del tipo primario y estos son los secundarios porque requieren mayor área para poder alcanzar la alimentación los flóculos biológicos que son más livianitos que los solos que vienen por el agua residual brutal y acá está un poco lo que algunos datos esta es la planta con algunas de las etapas que tienen dentro del proceso sistemas de coagulación floculación decantador lamedar microtamiz acá está un microtamiz hidrotech que es un microtamiz muy fino que estamos hablando del orden de 90.000 que da 70.000 que da de paso de luz o de porosidad por lo cual obviamente retiene partículas para evitar justamente o para alcanzar cumplimiento de materiales de suspensión desinfección con hipoclorito y con radiación ultravioleta y tenemos sondas de turbidad y de potencial redox para poder controlar obviamente la sobredosificación o que quede con menos cloro que es requerido y acá hablábamos un poco de cómo es el proyecto acá estábamos viendo de lo que acá está la ubicación de la planta finalmente la zona de distribución a los estanques elevados para poder posteriormente dar la bajada a las áreas verdes que corresponden a esta zona donde finalmente a través de este tanque de acumulación se distribuye y así de esa forma se evita que es el trasfondo de esta reutilización se evita extraer agua de los pozos o agua fresca tomando en cuenta que el agua que se requiere para estos usos de tipo recreacional son netamente inferiores a la calidad como tal lógicamente lo cual obviamente genera una menor presión de los acuíferos puntos de muestreo el florete secundario de la PTA es entrada y salida en los depósitos 1 y 2 para garantizar que obviamente no tengamos algún interferente en la distribución del agua de reuso y acá fíjense tenemos en el fondo bueno acá está presentiendo venta de los parámetros chelichacoli no tenemos la salida para lo que es uso residencial y tenemos en el fondo 2 por 10 elevados que estamos hablando 1 o 2 estamos hablando de 200 coliformes fecales por 100 ml y la planta de Lloret fíjense tiene estos estándares que en el fondo incluso es menor a 1 unidad UFC o unidad formadora de colonia por 100 ml o sea cumple el estándar en forma holgada y bastante amplia para lo que es el uso urbano que esto es lo que es riesgo fíjense esto era esto es turbiedad NTU y esto tiene que ser sólido de suspensión fíjense que el valor para consumo era 10 20 para uso recreacional y fíjense que la planta de Lloret al menos en material de suspensión tiene un estándar incluso mejor que el de calidad para uso urbano ¿ya? oxígeno disuelto tiene 7,8 pero lo total mantiene 0,4 ahí está un poco corto porque la normativa definía que era 1 como mínimo para garantizar otros parámetros que analizan son temperatura pH conductividad eléctrica potencial radio como decíamos esto es una experiencia concreta en Lloret de Mar bueno acá tenemos usos también agrícolas el real de proyecto 1620 también establece ciertas exigencias para el uso agrícola que también están un poco vinculadas a calidad bacteriológica y que están asociadas como se llama también a Echelichia coli que en el fondo da un límite máximo para calidad del tipo riego de cultivos con sistemas de aplicación de agua que permita el contacto directo de 100 unidades formadoras de colonias por 100 ml 20 en solidos de suspensión y 10 en el tubo cuando en el fondo son riego de productos para consumo humano con sistemas de aplicación de agua que no evita el contacto directo de agua tenemos obviamente un límite que es un poquito más flexible estos en el fondo son cuerpos legales que más que revisarlos uno por uno la idea es que ustedes entiendan o puedan conocer que hoy día tenemos cuerpos o reglamentación a nivel mundial en algunas experiencias que de fondo permiten obviamente dar este tipo de alternativas de uso al agua tratada lamentablemente nuestra realidad acá en Chile por lo menos desconozco el caso de Bolivia pero de hecho encontré algunas publicaciones vinculadas a estudios y análisis vinculados a exigencias asociadas al uso de agua en Bolivia pero para uso agrícola no sé si eso corre como en términos reales o son simplemente estudios en el caso nuestro al menos todo lamentablemente genera todavía aceticismo y no tenemos hoy día una normativa que nos dé una garantía de reuso más allá lo más cercano que tenemos hoy día es simplemente una norma para reutilización de aguas grises de lo que es el uso doméstico pero para otras actividades pero es más que nada para proyectos particulares acá tenemos otro caso también uso agrícola la planta Castel Platja de Daro riego de campos de golf riego comunidad de regantes de solius fíjense riego de huertas alrededor de la planta y lo mismo reducción de extracción de agua del acuífero que ese es como el gran beneficio que uno puede hablar desde el punto de vista del reuso el tener que aliviar la carga de presión sobre los recursos hídricos que en el fondo debemos perpetuarnos para el abastecimiento humano quizás la única forma que vamos a poder en el fondo perpetuar el consumo a la larga con todo lo que hemos visto de la proyección y la demanda en aumento que hemos tenido y que vamos a tener en 2050 reducción de los vertidos al mar reciclaje de nutrientes nuevamente porque estamos reciclándolos a vegetales para que de fondo nos puedan incorporar a su metabolismo y también contribución a la recubración de la calidad ecológica del río línea de 600 metros cúbicos ahora también fíjense coagulación sistemas de filtración cuatro filtros de lecho pulsado desinfección con ultravioleta poscloración depósito de agua regenerada y tenemos también lo mismo sondas de turbiedad en la salida de la planta potencial redox y también de cloro libre se dan cuenta el estándar sigue más o menos los mismos procedimientos y acá tenemos obviamente una aplicación objetiva de hecho en algún momento me tocó ver en el norte de París en una visita que hicimos en el año 2009 por una misión técnica de un proyecto de reutilización de agua nos tocó ver en la planta Nestlé en la zona norte como les decía de París una zona rural y que tenía este proceso la planta de tratamiento de Riles de la fábrica insisto de esta de puré puré de papas de Nestlé tenía un sistema de lodos activados tenía un sistema de recuperación a través de filtrados más finos y lo que hacía era también riego esa agua la aplicaba para riego de las áreas verdes aledañas al recinto industrial o sea este tema la verdad existe y da resultados incluso como les decía también permite mejorar la calidad también de los cultivos a través de lo que es la reincorporación de lo que son los sistemas de nutrientes ya puntos de muestra también que es clave para estas plantas y bueno acá tenemos lo que son usos industriales estamos cambiando desde hemos ido cambiando desde lo que son usos urbanos directamente ornamentales usos de riego y ahora vamos a usos industriales donde también tenemos que hay distintos cuerpos que regulan las exigencias y tenemos también acá el mismo caso nuevamente en España Tarragona Vilaseca de Salud y que en el fondo dice uso industrial para torres de refrigeración para empresas petroquímicas interesante ahí porque después ustedes también como se llama generar alerta de la viabilidad de este tipo de procesos beneficios ahorro de agua potable ahorro de energía y disminución del vertido al mar veamos de qué se trata sistema de tratamiento por barreras múltiples tenemos los tratamientos a través de lo que es arquetas de cómo se llama de caudal que en el fondo es la entrada regulación y bombeo tratamiento y filtración depósito de fangos filtros cerrados osmosis inversa y agua permeada transformación también a través de procesos también de subestaciones y tenemos en el fondo la calidad que se requiere a través de estos sistemas que en el fondo entregan un uso para posteriormente ser utilizado en la industria ya sea de la misma planta o también algún rubro cercano fíjense tratamiento físico químico con coagulación fraculación y decantación lastrada los mismos sistemas obviamente de tipo lamelar microfiltración filtración por gravedad en arena en arena y en antracita fíjense doble sistema de filtrado que es lo que están acá el sistema de hidrotech está acá obviamente un sistema de monitoreo con paneles obviamente y un sistema de control filtración a presión filtración de seguridad cartuchos de luz de paso de 5 micras que en el fondo son sistemas cartuchos de luz de paso son cartuchos de luz en el fondo son sistemas tipo osmosis inversa o de nanofiltación un sistema bastante exigente si se dan cuenta en forma comparativa a los casos anteriores que hemos visto y tiene lógica porque estamos hablando de esos sistemas de refrigeración que requieren un agua de calidad para evitar precisamente incrustaciones como que son uno de los costos operacionales o de mantención que tienen estos sistemas y la osmosis inversa de doble paso si se dan cuenta lo que habíamos visto ayer desinfección por UV y poscloración y acá tenemos uso recreativo que la verdad eso no lo vamos a ver pero que al fondo ya algo tenemos como idea y obviamente que estamos ya cerrando lo que es la parte de lo que es la experiencia de regeneración y reuso de agua fíjense acá también lo que es la experiencia de Israel como ha ido evolucionando desde el año 59 a la fecha y como se llama podemos estar hablando de que el reuso de agua alcanzaba al año 2011 como se llama al año 2015 85% estamos hablando hace 7 años atrás Israel ha sido uno de los países que ha llevado el liderazgo y por razones también lógicas su condición geográfica y como se llama y también por qué no decirlo no es un desconocimiento para nadie su relación con sus vecinos tampoco es la mejor y han tenido que en el fondo ser un país que ha tenido que llevar su sistema de abastecimiento de agua en forma de autosustentable y en forma autónoma a niveles realmente bien avanzados así que por ejemplo fíjense el parlamento aprueba el año 59 fíjense de cuándo estamos hablando aprueba el water law que en el fondo es la ley del agua que define el rehuso de agua como un recurso a utilizar el 70 la escasez de agua ya era un tema nacional fíjense de qué año estamos hablando y se comienzan a dar incentivos para potenciar el rehuso de agua el primer sistema de la utilización de agua en el año 84 el 2005 alcanzaba 75% y ya como le decía en el 2015 alcanza el 85% ¿ya? acá tenemos como le decía algunas experiencias en Israel elementos claves del éxito del modelo en Israel ha sido la alta inversión estatal ya la administración fija de tarifas también lo que ha sido las campañas comunicacionales exitosas que en el fondo han convolucrado a la ciudadanía y se logró reducir el 20% del agua de uso doméstico a través de la concientización esto es en el fondo una experiencia que también da un resultado mucho más integral que solamente hablar de reutilización sino que también de un cambio de conciencia respecto a lo que finalmente vamos a tener que tarde o temprano vivir todo ¿ya? Singapur un poco similar año 72 se desarrolla el primer plan maestro de agua año 74 la agencia nacional de agua construye la primera planta piloto de reuso se inicia el estudio de recuperación del agua en Singapur que es New Water y como una iniciativa pública y en el 2000 se complementó la construcción de la primera planta New Water que en el fondo es planta de como se llama para regeneración del agua para distintos usos ¿ya? se construye la primera planta para regeneración de aguas hervidas para uso industrial y el 2003 para consumo humano a través del concepto de New Water ¿ya? existen a la fecha cuatro plantas de regeneración de aguas hervidas para consumo humano fíjense lo que han tenido que llegar en Singapur ellos reutilizan casi todas todas sus aguas hervidas las reutilizan de una otra forma la que actualmente representa el 15% de la demanda de agua y el 30% del agua del consumo humano de Singapur acá tenemos un poco un esquema de lo que es el sistema de tratamiento de aguas ahora reutilización de aguas el sistema New Plant y que tiene obviamente distintas etapas de proceso microfiltración tenemos ultravioleta como desinfección y otros filtros también y osmosis inversa para obtener un agua de alto grado de depuración 6.722 membranas 7 trenes 288.000 metros cúbicos al día y 93% recuperación experiencias claramente que en el fondo permiten decir que hoy día la reutilización obviamente es una alternativa que ya no está en etapas de experimentación hay experiencias fíjense Estados Unidos también del año 48 a la fecha también y obviamente tenemos que en el fondo en algún momento llegar a esos mismos estándares de una otra forma esta presentación igual se las voy a ajustar se las voy a ajustar en algunos temas que en el fondo creo que son innecesarios pero en el fondo se las voy a también a juntar y con esto yo la verdad estaría terminando en el fondo ¡Gracias!